Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es sábado 13 de noviembre. ¿Cómo estáis? Como ya veo que estáis calentitas y calentitos los de anoche, sí. Venga, vamos a saludar y vamos comentando. Venga, pues muy buenas tardes, muchas gracias. Hoy es un día domingo. ¿Oye, he dicho sábado antes? No, 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 domingo, domingo, sábado, qué sábado. Carlos Fabelo, buenas tardes. Juan Hernández, Vida Siempre, Estíbali, María Jiménez, Alejandro, María del Carmen Santos, Rosa PM, Loli López, Lía R. Hola, Lía, ¿cuánto tiempo? Eterna, ¿cómo va, guapa? Eterna con su brazo. Diego, Diana, Aniel, Vida Siempre, Josefina Praga, Elisa Mateo, Perro Sarnoso, Paloma Esteban, Juan Hernández, Mariela Sánchez, María Asunción Olmo, María Rico. Muy bien, muy bien, me falta alguien. Victoria Aguilar también, Yunabar, muy bien, creo que ya todo, ¿no? Paloma Esteban, muy bien, muy bien. Aranza, que no también saludaba, Aranza. Bueno, pues venga, sí, sí, domingo, domingo. Domingo, esto y yo, esto y yo, bueno, esto y yo, bueno. El sábado, yo a la vez estoy el sábado, pero el domingo, no, no, es que me estoy acordando de lo de anoche. Bueno, donde Raquel Mosquera. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Menos mal que, bueno, ya, como lo que he puesto en el título, Rocío estaba de concierto en el Wi-Fi Center este, pasándoselo bien en un concierto de Ojete Calor allí, cantándole, incluso en el escenario, una canción de su madre, la de como una ola, pasando de todo, hace bien. Y la otra, ¿qué iba a hacer? Pues lo de siempre. Lo de siempre. Encima poniendo normas. Pero, ¿qué pasó ayer? Que funcionó de audiencia. Os lo dije, que iba a funcionar la audiencia. Pues a la gente, la gente le gusta, le gusta, pues esto, eso es lo que le gusta a la gente, que era, que se maten, que se maten y sobre todo el odio a Rocío, yo ya no lo sé, pero funcionó. Bueno, un 16,1. Comparado con otros sábados, o sea, viernes de luz, funcionó muy bien. ¿Qué quiere decir? Pues que van a atraer a todos. O sea, van a venir hasta la punta hor, va a venir ahí. ¿Qué os pareció? ¿Visteis la entrevista, la exclusiva, o sea, la entrevista esta de Raquel? ¿No la visteis? ¿Qué decimos de lo de Raquel? Es que no sé, no sé. Jorge le dio poco. Jorge ayer dijo que se estaba haciendo mayor, que se estaba comportando porque si pilla con otra, bueno, si pilla con otra, le la pone allí pingando. Tuvo mucha paciencia porque es que es difícil tener a Raquel Mosquera ahí enfrente, mintiéndote a la cara, divagando y que no me dejas contestar siete horas para contestar cualquier cosa y se va por los cerros de húmeda y no contesta lo que tú quieres, contesta... Bueno, pues voy a un resumen, os voy a poner un resumen de lo que fue ayer la entrevista esta de Raquel. Vergüenza, desgraciada, manipuladora, oportunista. Cerda. Bueno, este es el resumen de lo que hizo ayer Raquel Mosquera. Nosotros tenemos la culpa... Eso es que, Juani, funciona lo de... Lo de la audiencia son la gente que tiene audímetros en su casa, da igual que lo veamos nosotros o que no lo veamos. La audiencia se mide y la gente que tiene audímetros en su casa, los demás da lo mismo. O sea, no importa. Si tú lo pones o lo quitas, eso no funciona. O sea, sí funciona con los audímetros. Pero sí, pues eso, a la gente que tiene el audímetro en su casa, pues parece que le gusta el circo romano. Pues sí, pues sí, le gusta el circo romano y le gusta eso. Parece ser que sí. Bueno, yo lo vi, yo lo vi. Y a lo mejor muchas lo viste. Pero si es que no queda igual lo que veamos. El que tiene audímetro es el que cuenta. El que no tiene, pues puede poner lo que quiera, apagar la tele o lo que sea. O sea, da lo mismo. Bueno, a ver, a ver, ¿qué os parece? ¿Qué impresiones tenéis? Me gusta mucho escucharte. Gracias, Elena, guapa. Qué envidia, ojete, calor. Pues sí, pasándoselo bien, menos mal. Menos mal, porque ves a la otra, pues en lo de siempre. En barrena, en lo de siempre, vamos. Es que yo no esperaba que dijese nada del otro mundo, ni que contase de repente hubiese visto la luz y dijese, pues mira, he mentido. El otro me vino y me calentó a lo mejor un poco y yo... Pero es que, claro, es que desde el principio se la veía que iba con interés con lo de Pedro. O sea, ya antes de ella, yo creo que aliarse con el ser, ya iba con interés. Ya está la otra muchacha que está su madre muriéndose y estás tú ahí... Que no, que no, que no. Luego a ella nada más que lo sentimental, que sepáis, solo lo sentimental. ¿Qué bien que hagas directo? Pues sí, he hecho un directo así por la tarde, así le damos esto para bien a lo de... Es que además lo de fiesta, esto cada vez está peor. Bueno, Rocío Flores, esto también hay que tratarlo, ¿eh? Uh, Rocío Flores, con Marta, su tercera madre, ya por fin, ya oficial su tercera madre. Ya Olga es la madre de Lola, ¿eh? Olga ya es una que pasaba por allí. Sé que esto es la bola de cristal que tenemos los fucsios. Es que esto pone vídeos nuestros de hace meses y ya sabíamos lo que iba a pasar. Que algún día sería que a quien le diese los palos sería Olga, pues ya lo tenemos ahí. Ahora ya las hostias para Olga. Venga, Olga. Y Olga pone... Ha puesto una cosita así en su... Esto como que... Que ya las páginas de los libros, las que le hacen daño, las arranca. ¿Cómo van a acabar estos? ¿Cómo van a acabar? Mi marido y la hija de mi marido. Verás cómo va a acabar la otra con el marido y la hija. A ver... Porque es infumable. Y se dice que es infumable. Mañana Rocío le contestará seguro. Pues bueno, vale. Vamos a hablar. Le dice algo. Pero qué... Si es que ya le ha contestado. Es que es como un bucle infinito. Lo mismo siempre. Pero si es que es todo mentira. No cuenta más que trolas. Lo de Jimmy. Vamos a poner... Ahora mismo os voy a poner el vídeo donde Jimmy niega que Pedro sea homosexual. Pero ella llega ahí. A lo mejor se lo ha contado a alguien o... Os digo que no tiene ni idea. A ella cualquiera que le diga. Pues Jimmy dijo una vez que Pedro... Pues ella lo suelta ahí. A lo loco. Y justo es que Jimmy dijo lo contrario. Pero Jimmy se cabreó. ¿La llamó cerda para allá? Bueno, la que lió. La que lió con perdón para los cerdos. Porque claro, qué culpa hacen los cerdos. Los cerdos son animales maravillosos. Ay, de verdad, de verdad. Y luego encima poniendo eso. Esto sí, a esto no. Le pagan una pasta gansa. Y luego encima hay que pasar por el aro de lo que la señora quiera. Pero claro. Ha ido bien la audiencia. Estamos jodidos. Ahí ya estamos jodidos. Se hubiera ido mal. Pero como ha ido bien. Estamos jodidos. Sí, a lo mejor algo sí que contesta. Yo creo que sí. Claro, mañana va a ser el broche final. Jorge seguramente le sacará lo mejor. Le dirá. Uy, ya viste Raquel. Que ya quedó el sábado tal definitivamente. Pero esto ya sabéis lo de definitivamente es un decir. Pero seguro que dice. Jorge, ya quedó tal retrastrada definitivamente Raquel que miente. Pero volverá Raquel a la tele dentro de, no sé, unos meses. Pues volverá con la misma cantinella. Pero si está cambiando en directo. Sí, Mar, guapa. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy al chisme, al chisme. Y yo tengo que estar aquí pendiente del chisme. Me debo, me debo al chisme. Yo estaba loca por comentar lo de, claro, lo de ayer. Me quiero comentar lo de ayer. Y aquí hay unas cositas, hay unas cositas. Eso y sobre todo me parto de risa con que Rocío estuviese pasándoselo bien. Cantando en un concierto. Mira, ya le han visto más personas cantar en concierto que a Chayo. Oye, me han echado toda la vida ahí de una carrera musical. Y ya han visto a Rocío sola, a Rocío Carrasco, más gente cantar en concierto que a Chayo. Chayo, que el otro es muy gracioso. Chayo dice que es compositora, ¿eh? Allí está vendiendo que es compositora. Y que muchos artistas de aquí de España le piden que componga para ello. ¿Quién dirigirá allí esa cabeza, eh? ¿Quién dirigirá esa cabeza de Chayo? Que ellas compositoras y muchos artistas españoles le piden canciones a Chayo. ¿Sabéis de algún cantante español? A lo mejor sí que hay, ¿eh? Y estoy yo aquí metiendo la pata. ¿Algún cantante español así medianamente que tenga alguna canción que le haya escrito Chayo? Pues el otro día lo dijo, ¿eh? Sí, sí lo dijo. Qué vergüenza de personal. ¿De cuál personal? ¿Qué personal? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? Y se dice, oye, por cierto, el bolso que sacó parecía... Pero sí, ¿y qué sacó del bolso? ¿Cuatro fotos? Pues es que no sacó nada más del bolso. Cuatro fotos. ¿Qué puso en el Facebook? O sea, en Instagram este, cuando salió Rocío en el homenaje a su padre. Las fotos estas del álbum, eso es lo que llevó. ¿Qué enseñó? Si no enseñó nada, ¿por qué va a enseñar? Si los papeles que tiene ella son los mismos que tiene Rocío, es lo de siempre. ¿Qué va a enseñar? Si está todo enseñado. Que tengáis un buen día, hermanas. Pues eso, tengamos un buen día. Paloma Esteban a mí, a mí no. Como ya sabía que iba a decir, no vi nada. Entonces, es que se sabía que iba a decir lo mismo. Y Jorge estaba allá, que yo digo, madre mía, madre mía. Como Jorge se ponga, cuando se le cambia la peluca que se pone, que no conoce. Digo, como Jorge se ponga, como se pone él. Esto va a acabar fatal. Menos mal que la verdad es que sí que ayer hizo ahí como un acto de deduz. Sí, sí, sí. Ayer, pues Jorge se portó muy bien, muy bien. Pues sí, echaba de menos. Venga, a ver, que nos llama Gisela. A ver, Gisela seguro que le gustó mucho la entrevista de Mocera. Hola, Gisela. Hola, ¿qué tal? Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mucho frío. Sí. Jodida, jodidísima. Ayer no me podía dormir con lo que estaba viendo en Twitter. Les he puesto verdes a todos. A Telecinco. A todos. A Deluxe. A todos por llevar la mosca muerta allá. Pues sí que encima le fue bien, le fue muy bien de audiencia encima. Pero te digo una cosa, yo no soy muy sincera. Él pasaba a ver, pasaba que él, con el VPN puedes mirarlo. Porque yo me he quitado ya de pagar mi teléfono. Y entonces cuando he visto que la tía amenazando a la entrada con abogado, que no se lo podía hablar, me he dicho, Gisela, deja de ver eso porque te vas a poner muy enferma. Y después he estado mirando solo en Twitter lo que ponían. Pero también he visto que Jorge y Patiño le han dado así, hostias y manos. Sí, 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 sí. Sí, Jorge. Hombre, pero fueron bastante educados y bien, pero sí que le dieron, sí, sí. La verdad que le dieron. Pero espero que Matamoros mañana no tenga los cojones de ir al... Mira, hay que programar el debate, ¿eh? Pero Matamoros y Montero parecen de Antena 3. Yo es que no lo entiendo nada. De verdad que parecen puestos allí por Antena 3. Yo no lo entiendo. Mira, lo que pasa es que yo veo que Montero, Montero no, Matamoros, cuando han estado los debates con Rocío, pues estaba ya medio encarrerado, ¿sabes? No, bueno. Pero ayer no sé qué es que le ha dado, no sé qué es que se ha comado el tío, se le ha vuelto al tabaco, ¿no? Pero estaba saliendo, ¿eh? No, no, pues defendiendo a la otra, echándole ahí a la otra para ayudar a la otra. Es que... Y perjudicar a su programa en el que trabajan para ayudar a la otra. Yo no entiendo nada. Pero la otra, mira, te digo una cosa, si vuelvo a pisar el Telecinco, será porque son gilipollas, ¿eh? Porque la tía no ha dado pie con bola. Ya. Y encima las fotos que llevaba, ella decía, llevo fotos de esos que están ahí, que han hablado. Normal, será el hermano de Pedro Carrasco, tendría... Pedro tendría fotos con su hermano, son las fotos que no ha dado a su hija. Claro, pues sí. Es de la familia de él, de ella no es nada. Claro. La guarda. Pues por eso. Y dice que Rocío es muy mala, que no se habla con la familia, pero si con la familia de Pedro se habla con todos, la que no se habla con la familia de Pedro es ella. Claro, por eso digo. Tan buena que era con Pedro y tanto, tanto, y la familia de Pedro, entonces, ¿por qué no la puede ni ver? Claro, se pregunta por qué no puede ni ver a Rocío la suya, porque se pregunta por qué no la puede ver la de la familia de Pedro a ella. Claro. Y encima ha dicho que... ¿Cómo se dice? Que el... ¿Cómo se llama? El Arnau, que le ha dicho homosexual, pero se te he enviado yo... No sé si lo has visto, que ha dicho todo el contrario, que ha preguntado por el rumor, ha sido por Javier hace muchos años, ¿no? Sí, sí, ahora lo voy a poner. Sí, sí, lo tengo. Ah, no lo he visto que me lo han mandado. Lo tengo por aquí de Twitter. Sí, yo te dije ayer, ¿no? Ah, sí, 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 el de Holly. Sí, sí, es el mismo, Gisela. Sí, el mismo, es que es el mismo. Sí, sí, sí. Sí, el mismo de Holly. Te he dicho una cosa. Qué poca vergüenza. O sea, la tía lleva veintitantos años viviendo de una persona que ya ha fallecido, o quien la ha fallecido ya, seamos sinceros, y la hija, ese hombre no puede hablar, sus experiencias de vida con su padre, ¿en qué mundo estamos? Dímelo. Claro, no, en el de Raquel, en el mundo que vive Raquel, en su mundo, es una... En el mundo de Chupi, yo creo que ha tomado dos obsesiones de Jajal, entiendes, antes de irse, que la tía no coordinaba pecombola. Bueno, sí. Porque quedaba hasta la entrevista y la tía daba dos... Daban un paso para adelante y dos para atrás. Sí, 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 sí. Ella siempre dice, enreda a hablar, 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 no deja hablar al otro, se enreda a ella, se va con los cerros de húmeda y ya, ala, y... pero encima que ella misma se ponía de papeles que creo que estaban en blanco. Sí. Que para mí ya son como los del penal, porque... Hombre. ...gira la cámara y dice, mira, están escritos, ¿eh? Pero nada. Pero que los papeles que tiene son los que el señor Rocío, no tiene más papeles que los mismos que el señor Rocío. Sí, sí, sí. Un teatrillo de ella, pero como la llaman para hacer ese teatro y para mentir, pues ella sigue y sigue, claro, y seguirá. Y encima tener cojones de... O sea, de personas y después decir, yo vengo con los mejores, qué mejores. Sí. Por la única que estaba allí, más o menos, por la labor era María Patiño. Sí. Porque Javier, porque la otra señora, ella se ha olvidado. Y Mendes Arnal la llamaba Cerda. Ok, pero ella se ha olvidado que la llamaba Cerda, la señora que estaba allá. Sí, que se metió ella con Pilar. Sí, sí, sí. Se metió con Pilar, claro. Ella tiene la memoria muy corta. Yo creo que tiene algo de Alzheimer. Esa mujer es sufrida. Selectivo, sí, selectivo para lo que ella quiere. Sí, sí, sí. Para lo que ella quiere. Para lo que ella quiere. Y esa mujer, cuando le llegue su karma, Dios mío, va a ser igual que Alpenas, que se está quedando despenado. El penas, se está quedando despenado. porque yo no he mirado lo que te he dicho, yo no he mirado fiestas ni nada de esto ayer. No hay tampoco. Y te digo una cosa, entre que son amigas, por interés, te quiero a Andrés. Ya, ya. ¿Tiene lo que te digo? Sí, sí, sí. Esta baila el agua que baila el padre. Claro, hombre. A la madre no le interesa, a ella tampoco. Que si mañana en vez de estar Marta está Pepita, pues será Pepita la otra madre, la nueva, la que más quiere y todo. Claro, si es que es así. Rocío Flores es, lo que dijo su madre, es una copia de él y respira por él y vive por él y todo es por él y no hay nadie más. Y ya está. Y pisa la cabeza de que sea. Una otra, ha sido muy hija de muy asiente con Rocío. Sí. Todo lo que ha pasado. Y ahora su karma ha ido un pie. Porque Rocío lo ha dado con los pies. Claro, claro. ¿Me entiendes? Claro, pero si es que era normal. me he dado cuenta de el daño caer. Sí. El carmes así, hija mía. Sí, sí, sí. Ay, mi Lilia R. ¿Cómo estás, cariño? Que hace tiempo que no te veía por aquí, a la desaparecía. Está por ahí por Twitter, por Twitter. Sí, 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 sí. Está ella por Twitter ahí. Ella solo Twitter, antes decía que no te daba por Twitter, ahora solo tiene Twitter. Bueno, le gusta, le gusta, ya. Es que hay salseo ahí en los space, eso, hay salseos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí. Me gustaban los space. Bueno, hay salseo entre ellas, entre ellas así, hay movitas, hay moñe, moñeo. Sí, sí, sí. Por eso, por eso no me gusta, por eso no me gusta. Bueno, cariño. Bueno, Gisela, gracias, guapa. Besitos a todas y buen domingo, nos vemos. Adiós, guapa. Adiós, adiós, adiós. Adiós. A ver, a ver, ¿qué está saliendo? Ay, por favor, Gisela. La mosquera, eso, sacale el rótulo. ¿Por qué no demandas a Rocío Carrasco? Dice ella que no demanda a Rocío Carrasco porque Rocío Carrasco no tiene nada a su nombre, no tiene nada. O sea, que ella demanda solo si consigue quita. Ella es todo el honor y todas esas cosas, ella eso, vamos, ella eso se la suda. Ella es y va a conseguir quita. Si no, le da igual. Que no la demanda porque como no tiene nada a su nombre, claro, no le va a sacar a los cuartos, ¿para qué la va a demandar? Ella lo del derecho al honor o que panche tu imagen o mientan sobre ti, eso a ella. Suela, suela. Ay, de verdad, de verdad, es que esta mosquera, esta mosquera. Diciendo Montero y Matamoros siempre valorando lo de Rocío Carrasco muy bajo y los de más alto. En los dos testamentos, que predato no me dice, sí, sí, claro, claro, claro. Claro. Pero es que eso es lo del piso que se pasó muy poco. Pero vamos a ver, Hacienda es gilipollas. Tú, Hacienda, tasa las cosas como te salen a ti de las narices, tú luego vas a... Y Hacienda no se entera de nada. Oye, tú tasas las cosas como, vamos, así. Este piso que vale, un piso que vale, vamos, 20 millones lo taso yo a 3 millones, porque a mí me da la gana. Y luego Hacienda no dice nada, ni se dan cuenta, ni se enteran. Es que esas... Esas cosas absurdas, de verdad. Raquel Mosquera quiso sacar provecho. Tenía un piso en el que podía haber vivido, pero se echó un novio y quiso ser murista. Y claro, y lo que ella quería era vivir con el alispe y sacar provecho del piso teniendo gente ahí alquilada. Y Rocío dijo, hombre, hasta aquí está bueno ya, hasta aquí está bueno. Tú puedes vivir ahí si no tienes pareja, el usufructo que tienes por el tiempo que tienes estipulado. Y le dije, es que para mí era lo normal, pero está desde un principio y va por lo que iba. La de lo sentimental, lo sentimental, ¿qué coño lo sentimental? Si que lo sentimental no estás ahí y no te metes en demanda ni te metes en juicio ni te metes en nada a pedir dinero, siquiera en lo sentimental. La tía que estuvo con Pedro cuatro días como aquel que dice y se llevó de un montón de pasta, se llevó de todo, los recuerdos se llevó de todo y todavía no está contenta. Y dice que ella iba solo por lo sentimental. Vamos, es que es que parece de chiste, loco. Esto sí que vale para los monólogos estos del mediafez. Un monólogo buenísimo. ¿Coño? Pero ella va por los sentimentales de corazón, ella todo de corazón. Ella dice que no miente, que se confunde. Que no miente y que se confunde. Venga, vamos a ver lo de Pedro. Lo de que decía que ella dice que Jimmy dijo que Pedro era homosexual. Vamos a ver lo que dijo lo que dijo Jimmy en realidad. Venga, un momentito. vamos a ponerle voz. Y esto es lo que dijo Jimmy. También les vamos a hablar luego de la presunta homosexualidad de Pedro Carrasco. Tengo que hablar a mí de estos todos. Y luego dice el tío que es el luego el tío que saca de la verdad. que no, que no. Que un campeón del mundo de España que no es así. Que excepción a tomar por culo en su vida. Ahora por culo. Es que no es así, joder. Es que no es así. Ay, Jimmy, Jimmy. La verdad que Jimmy, ay, madre mía. Pero bueno, pero que es que Jimmy no dijo lo que ella dice que dijo. Claro, es que no, y encima lo dice para atacarle allí por norma que se cabrease y la llame. No estaba bien. Bueno, llamarla así cerda no está bien, que los cerdos no tienen culpa de nada. Hoy en día es que es muy mentirosa y es que miente y se queda ella tan normal, vamos, como el tío no dice nada. Se queda ella tan tranquilita. Madre mía. ¿Queréis ver? A ver, si queréis que ponga un cachito de algo de lo de Raquel o pasamos y criticamos directamente. Yo lo que queráis, si queréis ponemos un cachito o solo aquí criticamos. Lo que queráis, ya me decís, a ver, a mí me da igual. Pero que Raquel dijo ayer lo mismo que lleva diciendo pues siempre mentiras, las mentiras, bueno, que lleva diciendo no sé cuántos años últimamente, las mentiras de siempre. Ahora resulta que no tiene con Antonio David nada, le dicen que enseñe el móvil. Es que ella cuando le hacen una pregunta y no le interesa entonces se pone a divagar a contestar a la pregunta que le has hecho hace dos horas. Dice, claro, es que no me dejaste explicarte la pregunta y te responde con la que le... hasta que te vuelve Tarunba a ti y ya no sabes tú si vas, si vienes, ni lo que le has preguntado. Claro, acabas tú y le dices, pero... Claro, te vuelve Tarunba a ti y se enrolla y para contestar necesitan, vamos, tres horas para cada contestación y contestación si fuese ahí hay un lío pero no, 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 a divagar. Ali Ruiz dice qué complicado hizo la entrevista para no decir nada. Bueno, va a decir las mismas mentiras que llevo diciendo un montón de años. Más que lo mismo de siempre, pero primero en platós decía cosas en contra del ser y después, claro, ya le parecía el ser muy guay, anda ya, claro, claro, pues ahí está, ahí está. Ella, otra que sabe perfectamente que Pedro Carrasco no podía ni ver a ese bicho, como dice nuestro amigo Zoilo, nuestro amigo Zoilo en el canal de Juan Cachope, de Juan Cachope que es un fucsio disfrazado, un fucsio disfrazado de gorrilla, pero es un fucsio disfrazado. Nuestro amigo Zoilo, pero ¿cree que Pedro Carrasco iba a poder ver ese individuo? Hombre, por favor, no estamos ni en pintura y ella lo sabe de sobra y eso es lo que lo hace todavía más grave, que lo sabe de sobra y aún así está mintiendo. Luego mi punto marido. Ay, si tú de punto marido te viese, guapa, si te viese. Carlos Fabio dice y los basuras de Matamoros y Montero intentando ayudarla. Es que parecen infiltrados de Antena 3, nos han puesto allí los de Antena 3. Vamos a ver, trabajas en ese programa. Ese programa está dejando claro que es mentira lo que cuenta, no te das cuenta que es mentira. Y tú lo que entendas es ayudar a la invitada mientras el presentador está intentando hacer un trabajo. Yo no, no sé, no sé si a lo mejor yo la que, no entiendo yo estas cosas. A ver un momentito. Eterna, Eterna, a ver qué nos dice. Eterna, espera cariño, a ver si carga. No quiere cargar, un momento, un momento, si no lo pongo, luego es que cuando voy a ponerlo ya con el móvil ya ha cargado. Un momentito, a ver, no quiere cargar. a ver qué nos cuenta Eterna. Hola. A ver. A ver. A mí hay algo de la mosca, sinceramente, no lo vi. Lo poquito que estuve viendo por Twitter, bueno, y el cachillo que estuvimos viendo con Ana, hasta que se le cayó el internet o pasó algo. Vamos, qué voy a decir que no se ha ido adentro ya. Un despropósito absoluto la presencia ya solamente de esa persona ahí. Pero bueno, bien por Jorge Javier, las cosas que nos dio. Fue educado, Pedro estuvo pegando hostias. Vamos, que la otra no sabía ni por dónde tirar. Y bueno, pero qué voy a decir de la rapilita, aquí de la moscarga, por más de lo mismo, hija, mentira, 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 mentira. No hay más. Y tiene el vocabulario Rinker, o sea, entra en bucle y pim, 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 la neurona que tiene le va chocando de un lado a otro de la cabeza. No hay otra historia ahí, mentira. O sea, ella quiere ser más y punto, más que la propia hija y se acabó la misma. Hombre, sí, sí, sí. Y ya está. Y como luego hay cuatro, pues eso, cuatro fachorros, voceros, metiendo caña, pues ella se engrandece, se cree que es la gran, vamos, que iba de tipo bello de ser, vamos, que era una exageración y me pareció absolutamente un despropósito, pero un despropósito y ya no por Jorge ni los colaboradores que ellos al fin y al cabo son los mandos también, sino por el que dirige la productora esa, o sea, nos parece, vamos, de verdad, y ya con el encabezón que pusieron, Raquel Mosquera, contesta Rocío Carrasco, ¿qué contesta esa? Si llevan más de 20 años hablando, la petarda esa que es una petarda, y siempre expulsándose las enfermedades, no, perdona cariño, aparte de enferma tienes una maldad, vamos, que no te entra en ese cuerpo que tienes, y ya es mucho decir, ¿eh? Y ya es mucho decir. Y a mí, lo de Jimmy, sí, vale, que no hay que insultar, pero hombre, también lo entiendo, ¿eh? Porque que tú estés escuchando directamente como esa persona te está difamando hostias, tiene que ser muy duro controlarte. Pues sí. Y entiendo, vamos, lo que le dijo perfectamente. Sí, sí, sí. Yo también. Que no está bien en una televisión, ¿vale? Pero es lo que la mayoría haríamos. O sea, es así. Pues sí. Alguien se inventa algo de ti y encima lo tiene la poca vergüenza de decirlo en tu propia cara. Sí. A ver, a ver, ¿cómo actuamos? ¿Eh? Y demasiado fino, pues, diciendo de cerda. ¿Eh? A ver, no. Aquí la ofendidita, a mí me hace mucha gracia, dándome mucho golpe de pecho, mucho yo soy un creyente, soy un no sé qué, no, hija, tú lo que eres más mala que un dolor. Sí. A que no deberían de dar cabida en ningún sitio. Eso. Sí. Y ya está bien con excusarse en que está enferma. ¿Eh? La maldad, ahora por lo visto le llaman enfermedad también. ¿Sabes? Venga, guapa. Un beso, guapa. Adiós, eterna. Pero es que, vamos, es que lo de siempre. Yo no esperábamos nada nuevo de ella. ¿Qué iba a hacer nuevo? Lo de siempre. De potricar sobre Rocío Carrasco, que es muy mala, que es muy no sé qué. Y todavía, es que yo me desprecio Montero diciendo, es que Rocío Carrasco habla desde el rencor. Desde que él ha acusado de matar a su padre, señor, oiga usted, que él ha acusado de matar a su padre, que le dio un disgusto y le rompió el corazón y se murió por su culpa. Pero poco le dice, poco le dice, poco le ha dicho y poco desde el rencor. Yo le tendría, vamos, un odio. Vamos, yo la pondría verde en todos los sitios, a todas horas. ¿Me vas a acusar tú a mí de la muerte de mi padre? Así, y todavía dicen que es que, que Rocío, claro, habla desde el odio. Te tienes que, es que con esta gente te tienes que reír. Rocío tiene que ser como un cuchibol, que aguante todo y calladita y ya la que se joda. Y los demás, como les digas, oye, ¿qué le ha dicho? Ay, lo que le ha dicho, que mala, que es que habla desde el odio, poco odio le veo yo. Vamos, es que yo no le veo que hables desde el odio. Si me ponen ahí, vamos, parezco la niña del resortista. Esa de potricar allí de Rosa, del Oto, del Oto, de Raquel le digo de todo. Pues bastante educada, eh, si bastante la veo yo. vamos, demasiado educada y demasiado contenida. Otra les había claro, otra les había puesto desde el primer día claro, claro, que eso es lo que se merecía, que desde el primer día les hubieran dado pero claro, la pobre, como se aprovecharon de que estaba hundida, pero coño es que yo no entiendo esto, Rosa Villacastín igual no son periodistas, son odiadores de Rocío Carrasco, les da igual lo que muestren las pruebas, los documentos dan lo mismo odian a Rocío Carrasco y ya está y ya está, y lo demás, todo lo que de palos a Rocío le viene muy bien y todo lo que favorezca a Rocío le viene muy mal y ya está, y ya lo de periodista pues yo que sé lo tienen colgado, como el que tiene colgado, pues mira como Patricia lo de Cayetana o sea, lo de Duquesa, igual, igual para nada, no te vale para nada un título, para nada, para nada porque coño Rosa Villacastín es una odiadora esa señora no busca la noticia, no busca no, 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 es una odiadora de Rocío Carrasco una trinker número uno, vamos entonces todo lo que sea que tal, da igual si sientan a Mosquera si sientan a Perico los palotes al que sea que le dé palos a Rocío ay pobrecita, es que lo que le están haciendo a Raquel pero ¿qué le están haciendo a Raquel, señora? que Raquel se ha sentado ahí por una pasta que se hubiese quedado a su casa o que la han llevado con la policía yo que se hubiese quedado a su casa o no sabía que iba Raquel allí y todavía ¿qué quieres? que le están metiendo en su cara y ¿qué quieres que le digan? Raquel, muy bien, muy bien Raquel tiene razón esto de verdad este tema de Rocío yo siempre hay que estudiar este tema de Rocío alguna vez se estudiará en profundidad porque este tema va más allá de no se da este caso con nadie más que con Rocío Carrasco es un odio que hay hasta vamos, hasta el infinito hacia Rocío Carrasco la imagen ha construido ese Melanas este ha construido una imagen de ella que ha calado en la gente como lleva mala madre de todo y la gente la odia pero vamos es una cosa yo alucino 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 y da igual que se siente mosquera que se siente vamos el que tenga bueno Amador que fijado menos credibilidad ya que Amador que todo es pero ellos bien dicen la verdad es verdad lo que dicen primero estaban enfadados con Raquel porque se iban a sentar allí en la fábrica de la tele y luego ya pensaron ya claro ya cambiaron el discurso pues hace bien en ir allí así también se gana su dinero y encima le responde allí en su propia de locos de locos de locos ay María que le dice yo no lo vi porque sabía que luego me quedaría fatal me he ido enterando por Cristi y por Rocío Magenta pues mejor mejor pues yo lo quito de la ecuación a Raquel de qué ecuación Marta a tontaos no es que son perversos gente con mal corazón sí, sí, no, no esto es maldad eso no es maldad sí, sí, sí yo solo espero que Rocío si demande a Raquel y Fidel también que la culpa la tiene él todo dice lo mismo sí, sí, sí hombre pero es que esto forma parte del guión de la película claro es que si tú has visto una película y te dicen ¿cómo es la película? pues repites la película que has visto ¿qué película han visto? la que les ha vendido Antonio David desde el principio Fidel es malo malísimo bueno, bueno de todo de todo claro y si no fuese Fidel se te ha otro y si Fidel mañana dejase a Rocío Fidel sería vamos muy bueno que es que no la soporta porque es que fíjate Rocío no la soporta ni Fidel no es por Fidel es por el que ha estado ahí la figura que ha estado ahí de encima para el penas es como el que le quitó a él su puesto que era suyo claro del marido de la hija de la jurado claro le quitó el puesto y encima una persona que le ha ayudado que le ha levantado que le ha el enemigo el enemigo claro el parapeto de todo el enemigo fue una entrevista innecesaria y ahora los youtubers de la charca tienen contenido sí pero es que a Sálvame o sea al Deluxe le funcionó súper bien hicieron un muy buen dato de audiencia y esto pues va a hacer que van a seguir llamando a los que hablan mal de Rocío es así sabéis que bueno ya lo sabéis que lo dijo yo estuve ayer en el directo de Ana un ratito y lo dijo también que ha dicho Anaís que en el programa del lunes en el nombre de Rocío hay cuatro minutos más inéditos que nos van a poner a ver y que nos va a sorprender a todos a ver el lunes no hay que perdérselo bueno no lo perdemos nunca pero el lunes van a estar todos Anaís Ana Bernal Rocío va a ser allí muy chulo muy chulo muy chulo a ver a ver a ver que más yo no he visto en mi tele es diferido pero he tenido que pasar las intervenciones de la moscarda porque me pone muy nerviosa es que yo también a mí también me pone es que empieza encima no cuenta nada divaga y se va por ahí empieza a hablar de una cosa y se va a otra y ya no sabe y encima es que la veo mala esa es una de las que nos la coló durante años con esa vocecita claro con esa vocecita que tiene y tal y que es un problema durante años yo creo que se la coló a mucha gente a mí incluida también y pensaba que era una chica buena pobre chica buena pues tiene sus problemas mentales y tal pero no 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 que buena no es vamos que de buena no tiene nada no tiene nada y una pesetera y lo único de pedro es sacarle jugo a lo de pedro y no no hay más venga a pedra siempre hola hola buenas tardes que tal guapa hola bien aquí escuchándote nada que yo anoche dije no lo voy a ver porque como ya sabes que no no a mí no me interesa no nos interesa a ninguno pero a mí es que ya esa mujer de verdad que me enerva más que claro es que va a ser horrible pero digo bueno voy a darle un poco de confianza al programa chica lo puse y cuando vi por donde respiraba ya hablando de su abogado hablando que fíjate si es mala que ya se agarra que llevaba la lección bien aprendida ya se agarra la enfermedad ay yo me pongo ese circo y me pongo mal y tal y cual y no se que claro es horrible es malísima yo creo que es mala muerte les ha inoculado el veneno a todo y claro que es malo ya se queda malo para siempre es que han visto un negocio han visto un poco que se han dado cuenta ¿verdad? José Javier y tal pero los otros es que están cabreadas de verdad noche como os veo ni leo ni escucho a los míos nada es que estaba de mala leche ya no querían y que me hablaran porque Colines es que es horrible Jorge el pobre demasiada demasiada paciencia tuvo sí, sí, sí ayer ayer tuvo mucha sí, sí, sí y que me dices de los escuderos madre mía la iguana de supervivientes y el montería es que vamos de verdad yo horrible esto tuve que quizá te lo juro digo ya me dirán las chicas si me estáis informando ya he escuchado a Cris y ya he escuchado a Rocío y a ti así que de verdad esa mujer mala no lo siguiente estás mala tú no lo está malita no vayas porque las personas que desgraciadamente hemos pasado y estamos pasando enfermedades no nos dedicamos a hacer daño a los demás así que ya que se le acabe el cuento ya de la malura que la tiene yo no lo dudo quédate en tu casita no vayas a hacer daño a Rocío claro porque estás enferma de odio y de envidia que quisiera ser ella la reina redona por encima de su hija si 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 vas a hacer la palabra en Arigues vas a ser tú la reina por encima si 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 es su hija a la que más amaba igual que su madre es que ridícula con cojones tiene que ser ella más principal si 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 y lo dije y lo he dicho hoy no les piden papeles caramba a Rocío siempre siempre de todo si no traes papeles pues nada igual que le pides a Rocío que lo digan así pero claro como es una empresa ¿verdad? y audiencia es audiencia se resume en eso pero vamos que vergüenza yo desde luego con la fábrica de la tele menos 10 porque igual que le pedís pruebas a Rocío que veintitantos años habéis estado un dando de ella y llevando allí haciendo el cardo gordo al mal aguante y etc etc ahora pedir pedir caramba pedir papeles claro Polines claro en serio de verdad bueno corto porque estoy muy mala esa y no quiero bueno guapa besito os sigo escuchando un beso guapa adiós besito chao chao y nos ponemos nos ponemos aquí de los nervios nos ponemos de los nervios y lo que nos reímos también la verdad es que nos echamos una risa yo luego a veces me veo y digo ay 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 como me pongo como me pongo pero es que de verdad es que hay veces hay veces yo cuando me pongo a ver los programas contesto yo a Raquel Mosquera yo lo estoy viendo la oigo contestar y le respondo yo ay sí anda que esto lo cago como mi abuela yo luego veía a mi abuela y decía abuela pero por qué le hablas a la novela yo con lo mismo Marí Lorenz dice Raquel Mosquera parece la madre de Rocío Flores que parecidas son esas tipas sí 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 pues también a la a su nueva madre también eh parecen ahí las tres yo creo a lo mejor por parte del cirujano o algo parecen las tres y pero el congreso ese de uñas yo pensaba que era otra cosa yo pensaba que el congreso ese de uñas se lo ha inventado el señor este para llevar allí a Flores y ya está y tener un poquito allí de repercusiones y tal eso era nada pero si había no sé poca gente no en lo de las uñas en lo de las uñas había poca gente y la cena de gala eran allí vamos cuatro no sé diez personas en la cena de gala eso ha sido una cosa en plan casero así que han hecho ellos habrán alquilado allí un espacio en el palau este o donde sea han alquilado y han hecho allí una cosa en plan amigos así tipo lo de la charca y yo lo veo eso de las uñas lo he visto un poco putre yo pensaba que era un poco digo a ver el congreso Niles no sé cuánto que no sé Golden Niles o Nite Gold no sé cómo se llama pero si eso era una reunión de cuatro no 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 Rocío Flores no ha hecho nada ha dicho dos palabras allí y ya está ahí le han dado vaya un galardón un galardón porque claro ella como se dedica a hacer uñas pero por qué le das un galardón a esa señora pero esa señora no hace uñas eso no es para la gente que hace uñas mira de verdad el alcaide este también yo no sé no sé este ha montado todo eso con la excusa para la excusa de llevar a esta pues estaba allí hasta Marina Esnal Marina Esnal allí de verdad Marina Esnal es una grupí es una grupí otra que ha dejado ese periodista si veis las imágenes es una grupí de Rocío Flores ha pasado de Bustamante a Rocío Flores antes era la Bustamanta que andaba loca detrás de Bustamante pues ahora es con Rocío Flores la mira como cuando miras a un ídolo así ay ilusionada así ahora entiendo claro claro todo es Fidel que está vamos con Rocío Flores una grupí es una grupí hola Rocío guapa Rocío Magenta Lía creo que 86.000 euros pero no estoy segura 86.000 euros el qué el qué 86.000 euros a ver de cuá ah lo del ah vale vale de lo del seguro de vida sí sí creo que era por ahí sí sí creo que era por ahí sí es una productora y es una cuestión económica sí el siguiente va a ser su tío sí y se tendrá que comer lo mismo que se comió la peluquera ayer van a pasar por caza todos sí bueno se va a comer más porque claro con Raquel ayer Jorge tuvo otro miramiento si no llega a ser las circunstancias de Raquel vamos la pone no sé es que ni la despidió no viste que no la despidió estaba Raquel se fueron a publicidad y cuando volvieron estaban matamoros ya sentados ni siquiera la despidieron ni nada pero claro con Amador no van a tener ese miramiento con Raquel lo tuvieron pero con Amador no Amador sí que le van a dar hasta la espalada que va a ir allí y se lo va a llevar calentito pues sí pero con Amador no le van a dar pues Raquel no porque si Jorge se pone como se pone algunas veces hoy los titulares serían aún así ya estaban diciendo que no sé qué derechos había algo que puso RPB que habían coartado a Raquel su derecho yo qué sé una trola de estas que se inventan estos por si se pone Jorge como se suele poner imaginado sale de allí Raquel pues la tienen que sacar de allí entre dos o tres personas Felisa dice Sandra PV claro quién es ella para que le digan nada de la serie ni de nada es que de verdad y dice ¿por qué no me llaman a mí? pero vamos a ver pero tú quién has sido en la vida de Pedro si en la vida de Pedro Carrasco tú has sido un peo allí así es que de verdad lo de la ubicaína la ubicaína vamos tomar ubicaína a todos pero vamos a ver van a llamarte aquí pero tú es que se han creído con poder sobre la imagen esta sobre la de Pedro y nosotros sobre lo de la jurado es que no hay más miradles es lo mismo me tienen que preguntar a mí me tienen que decir a mí el otro el museo tenía que pasar por él porque él es el que sabe más el que mejor el que tal esta tiene que pasar por ella pero tú quién eres que tú no eres nadie tuviste casa con Pedro Carrasco y ya está y después has estado con dos más y qué y es la lucha y ella quiere ser más importante quiere quedar o sea dar a entender que para Pedro ella era más importante que su hija y la gente esto en los trinques lo ven pero si la única que queda mal es ella pero cómo puedes decir que tú eres más importante que su hija pero no es que es ridículo claro como si mañana tú te despides te ve o sea con Isi o tú te mueres y Isi dice que tú eres más importante que tus hijas o sea que él era más importante para ti que tus hijas pero no ves que eres una ridícula pero todo esto ¿por qué? porque gana dinero esto claro si mintiese por amor al arte pues dirías no miente porque le da dinero y porque le ha dado dinero ya esa versión y esa es la que va a mantener siempre ya está le da dinero claro uno de los argumentos trinquen es que Fidel es un sinvergüenza otro que se ha quedado con la herencia de Rocío Carras ah otro es que se ha quedado con la herencia no, no sí, sí todo todo pero ahí tienes a Fidel que no ha dado nunca una exclusiva él solo hablando de nada ni hablando de Olga ni hablando de Pena ni hablando de los niños ni hablando de Amador de nadie siempre en un segundo plano apoyando a su mujer sin intereses ha estudiado que podía haberse rascado el pene vamos directamente te vas a estudiar claro tienes dinero vives de puta madre ahí en un chalet en Val del Agua ¿a qué coño vas a estudiar? pues a lo mejor te apetece estar todo el día allí haciendo la fotosíntesis y como no tienes necesidad pues él ha estudiado qué ha hecho Olga pero por qué esa crítica Fidel y qué ha hecho Olga no sé cuántas carreras ha sacado Olga qué trabajos ha tenido Olga hasta que montó la tienda esta que la tienda ya sabemos a costilla hace quién la montó de qué ha vivido de qué ha trabajado Olga Olga ha vivido de que su marido criticaba a Rocío Carrasco no sé qué ven en Fidel pero si es que peor ha sido Olga porque por lo menos Fidel ha dicho pues mira oye en mi tiempo libre me voy a poner a estudiar te me ha dado a mí me voy a poner a estudiar no lo necesito pero lo voy a hacer es que Olga ni eso ha hecho y Rocío heredera universal pues yo anda que si fuese yo heredera universal y tuviese dinero claro pues haría lo que me diese la gana y con mi dinero lo que quiero si se lo quiero dar a Fidel si me lo quiero gastar si lo quiero tirar si se lo doy a lo que me dé a mí la gana de verdad de verdad y nadie le pregunta al peinas todo el dinero que gasta nadie le dice oye pero tú no estás guardando para tus hijos para el día que te pase algo nadie se le ha ocurrido eso a otro mundo pero es lo de Rocío claro ese tío está ganando o sea no está ganando bueno está ganando ahora también la verdad que sí ese tío está ganando con publicidades exclusivas de esta mes robar no robarse para acá y para allá una pasta porque no ahorra para luego dejarle a sus hijos que se van a quedar desheredados los pobres y no a gastar a gastar y a ese no le dicen nada porque es padrazo es un padrazo padrazo que se ha hecho una foto con sus hijos y es muy vulparo ay madre mía Ali Ruiz dice Olga ha hecho ser colaboradora necesaria para claro para poner a los hijos en contra de su madre junto al ser eso ha hecho en vez de mediar y decir no Antonio David tú no puedes hacer esto a tu escombre claro pero que si no Olga no viviría como vive claro de qué iba a vivir Olga como vive ya no ahora de superviviente que antes de ir a supervivir te vivía de puta madre con cochazos con bolsos con vacaciones y con de todo iban a vivir así si no fuese porque viven de hablar mal de Rocío Carrasco pues un negocio y era lo que nos contaba Rocío Olga y la niña y Rocío Flores bueno Rocío Flores no se han llevado bien nunca no se han llevado bien nunca y cuando Rocío Flores bajaba allí Olga se piraba y la muestra está ahora eso no es una relación ni de madres ni de amigas ni de gente que ya han compartido y se han llevado bien de antes no porque tú si a esta señora la quieres como no como tu madre mira pero como una persona que te ha apoyado toda tu vida que ha estado a tu lado que te ha dado cariño que te ha no le haces la putada que le ha hecho con Marta Riesgo tú le dices a tu padre oye tú te has echado una novia pero yo tengo que apoyar a esta mujer que la que la habéis dejado tirado ha sido a ella no la voy a hacer yo encima dar una bofeta sin mano saliendo con la otra no no se han querido y la Olga todo el rollo este de Arroflores Olga quiere Arroflores por los cojones Olga sabe que la niña es un vamos es un cohete y una traca pero tiene que intentar tenerla contenta para que no la ataque simplemente esas dos que quieren todo es un rollo que nos han contado el guión el guión eso es un guión pero habéis como como se quiere pues no habéis visto que esto es una gente que se quiere si Rocío Florez quisiese a Olga no públicamente tú no dices que te has enfadado con Olga tú te lo callas lo arreglas con Olga y ya está no la vas a dejar mal a Olga ahí claro y luego no sales con la otra con la novia de tu padre que han engañado a Olga no se ha enterado hasta que ha salido en una revista según ella dándote besitos y con ella en sitios y luego a Olga ni le felicitas el cumpleaños es que está claro a Olga vamos si no quiere a su madre va a querer a Olga va a querer a Olga ni a Olga ni a Marta ni a Morto ni a ninguna que lleve solo quiere al ser y ya está y respira por el ser no hay más Sandra BV dice Adriana yo trabajé muchos años en Feria de Muestras de Barcelona conocí a Pedro Carrasco cuando era representante de Joyas y también vi a Rocío Carrasco y a Antonio David cuando eran novios anda Sandra nuestra Sandra tiene aquí mira 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 que reportera que sabe de todo Sandra que los ha visto a todos sí dice Teresa me alegro que Rocío Carrasco se divierta para darle las narices a todos que la critican arriba Rocío voy a poner una fotito es que la canción del claro que estaba cantando pues no la voy a poner porque es del concierto de OJT calor y me van a quitar el vídeo pero vamos a poner una foto a ver una de las fotos de Rocío en el concierto además que fue al concierto también Anaís estaba también Ana Bel Dueñas Anaís y eso mientras estaba la otra allí enmierdando ahí o enmierdando como se diga y ella estaba disfrutando y de concierto con la gente que la quiere con la gente que la ha apoyado desde el principio de todo este camino y con la gente que la quiere y que la apoya y mientras la otra allí despotricando por patro duros pues aquí tenéis estaba en el concierto también Anaís pongo otra foto hagamos este y ponemos otra comparto pantalla a ver cuál tengo por aquí bueno tengo la que esta que subieron es la que he puesto en la portada que es como haciéndose una foto ahí con un gorila que está de marro tío súper divertida aquí me encanta esta foto tiene una cara súper graciosa mirad qué divertida está está súper guapa se lo está pasando bien pues ahora mientras la otra está ahí venenando y soltando y bramando allí pues ahí está Rocío disfrutando y pasándoselo bien ahora este jorobe mamá ya no se calla según Jorge papá tampoco papá tampoco dice uy yo soy un libro ahí Sandra mira Sandra dice que es un libro cuando quieras hija nos cuentas anécdotas de estas tuyas Sandra que tienes que haber visto mucho a ver Alejandro lo aprendió de mí el que aprendió de ti a ver el que aprendió de ti eres la única que capta mi humor macabro ay que eres la única que capta su humor macabro dice Elena deberíamos hacer una quedada de fusias para exigir reabrir lo de Rocío Carrasco a lo bestia no sé yo es que eso los jueces esas cosas no suelen yo que sé todo el rollo este de los jueces y todo eso parece que están por encima de la humanidad y no sé Rocío ha tenido muy mala suerte muy mala suerte es que yo yo de verdad no sé en qué mundo vivimos pero ¿quién no ha visto que lo que se le ha hecho a esa mujer no se le puede hacer a nadie? por favor públicamente vamos a quitar argentona vamos a quitar chipiona lo que se ha hecho públicamente con ella este señor bueno puede ser lo que ha hecho con ella lo que ha hecho con su imagen es que lo que estamos arrastrando ahora es lo que ha conseguido este individuo con la imagen que ha vendido de ella eso no le para nadie o sea para un juez no es destruirle la vida a una persona y condicionarla y destrozarla anímicamente y mentalmente y que necesite con ayuda profesional porque si no vamos acaba hasta con su vida es que no lo ve la gente eso yo de verdad cualquiera que se ve un poco de empatía ponte en su pellejo joder ponte que salgas a la calle y todo sea lo malo que eres lo desgraciado que eres tu pareja lo mierda que es todo todo continuamente sin parar que te insulte y que este señor siga alimentándolo todos los días en la tele en las revistas de que tengas miedo que llegue tal día porque salen las revistas es tan difícil ponerse la piel a alguien le gustaría que le hicieran eso no lo consideraría trato mal no lo consideraría eso no sé en que mundo vive esta gente que eso no lo ven y luego si que lo ven si es que lo ven porque claro luego al penal le dicen tres cosas y es acoso la familia sufre la familia lo pasa muy mal la fábrica de la tele las familias no veis no saben de sobra que lo que se le ha hecho a Rocío ha sido eso pero les da igual piensan que se merece todo el machaque y más y si la sacaran a una plaza y se pudiesen tirar piedras sobre ella pues vamos habría curas allí es así sí es un tema es un tema que yo de verdad hace como no le hagas a la gente una logotomía porque ¿qué le tienes que enseñar a la gente? papeles tal ni vídeo ni hemeroteca ni da igual lo que enseñes da igual lo que sea todo todo les da lo mismo les da lo mismo sale Raquel Mosquera haciendo ahí el pavo real uy mira la mirada lo ha dicho ella todo verdad todo verdad sale Rocío Carrasco con un resto de papeles así es que la la segunda línea está movida la A tiene ahí un pelito la A y parece que es una O de verdad de verdad es que es que es que tiene te tienes que reír vamos a Carmen Santiago y luego Adriana venga Carmen Santiago hola Carmen hola guapa aquí hay un trocito que puso Ana Cotilla que se conectó cuando empezó luego ya cortó y bueno tengo un chat hay un bueno tengo un whatsapp y en el whatsapp iban explicando y yo ahí me iba esperando iba sabiendo más o menos lo que iba pasando pero realmente la mujer no es que esté mal de la cabeza es que es mala es muy mala de verdad que es de la marinera y bueno encima el o sea el Montero que realmente que habla muy mal de Rocío Carrasco de ella es odiador 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 y se ha juntado con el que le ha hecho daño yo tampoco me hablaría de verdad que gente dios mío ahí sobraba y con Matamor y sobraba el Montero los dos y ella también los tres sobraba sí sobre todo ella le dijeron que se habían puesto contacto con Rocío Carrasco para hacer bueno un documental de Pedro Carrasco quizás porque no me han avisado a mí ella es más que Rocío y la tiene que avisar a ella me la dio de la tierra claro sí sí cualquier día dice que Pedro le dio su ADN Adriana porque me has quitado el mensaje Adriana me había mandado un mensaje un audio y lo ha quitado si ella cualquier día vamos dice que tiene el ADN de Pedro Carrasco y que la heredera digna o sea la heredera es ella la legal es ella sí si cualquier día dice es que es muy ridículo venga esos likes esos likes cuántos tengo no veo yo por aquí voy a ver cuántos como tenga pocos paro de hablar a ver cuántos tengo es que no lo veo por aquí 126 nada más venga venga a dar likes que hay por aquí cuánta gente 208 y 126 muy pocos venga dando likes no cuesta nada venga 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 a ver a ver a ver qué más ayer hizo un año de la concentración de Málaga y la familia unida infelida bueno si es que la concentración esa ya no existía esa es la familia unida ya fue Antonio David por un lado Olga por otro no se juntaron en ningún momento allí en la concentración ahí ya estaba todo hombre es que ahí ya estaba todo ahí ya estaba todo el pescado vendido todo todo a ver Gisela hola Gisela Carmen esto no parece que ok para las 19 horas como lo ha dicho muy bien vale besitos adiós Gisela adiós adiós que es la concentración de Málaga aquello ya estaba vamos aquello ya se había acabado claro cada uno fue por su lado aquello había terminado bueno venga pues entonces dice Gisela ya pues venga vamos a llamar a Patricia Donoso vamos a llamar a Patricia Donoso a ver si por fin qué creéis me va a coger el teléfono o no lo va a coger yo creo que hoy sí hoy sí vamos a ver vamos a llamar a Patricia Miss Patricia Donoso a Yetana de Alba también y duquesa de Silan venga vamos a a llamar a Patricia Donoso a ver qué tal a ver si lo coge ahora ya hola audio hola buenos días qué tal Patricia cómo estás muy bien pero qué alegría te cante Carmen por favor ay cómo estás preciosa qué tal muy bien mi amor ya veo que tu voz bueno yo muy bien la voz mía está compitiendo con la tuya a ver cuál está peor sí 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 bueno dónde está cuéntanos a ver dónde estás estamos ya en directo sí 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 en directo ya sí 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 por favor por favor vamos a saludar a la gente eso venga venga saluda a las duquesas a las marquinesas a las reinas a todo el mundo amiga mía por favor cómo estás mi Carmen bueno quieres que te cuente dónde estoy venga cuéntame sí sí cuéntame bueno pues te cuento estoy en Los Ángeles yo iba a venir a Los Ángeles está en Los Ángeles como tú ya vienes sabes porque te he mandado fotos sí y bueno estamos con proyectos grandes y con grandes cosas pero pero muy contenta y escucharte es para mí como el retorno a casa vaya y muchas gracias hombre muchas gracias bueno cuéntame a ver yo yo a vosotros a Charles dale un beso a Charles aquí somos súper fans de Charles bueno ya lo sabéis somos súper fans gracias otro para ti para ti para ti para Gisela para Gisela la parte más de Gisela de su gestión sí 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 bueno a ver cuéntame a ver qué planes tienes así de proyectos y tal qué vas a hacer o lo que puedas contar lo que puedas contar pero tú sí que sabes la verdad de lo que vamos a hacer pero tú sabes que no puedo contar mucho más se va a hacer a partir de mañana nuestras vidas cambian para siempre sí es un cambio radical tanto la vida de Charles como la vida mía y que va a ser a ver estar relacionado con Paris Hilton y estar relacionado con las Kardashian solo te puedo decir eso y es lo voy a grabar todo tú vas a tener una partecita exclusiva obviamente vale gracias tú eres maravillosa y poco más te puedo decir que tú me sacas mucha información estoy aquí como si estuviese hablando contigo todos los días y me da un poco de apuro oye mira Patri te quería preguntar ¿te han ofrecido supervivientes? sí me han ofrecido supervivientes que tú no quieres que yo vaya no no supervivientes no supervivientes no ¿tú irías a supervivientes? ¿te gusta ese tipo de experiencia? a ver todo el mundo dice que va por la experiencia yo te digo que estoy negociando por la pasta yo aguanto cuanto más me pague o sea eso es así sí sí pasar hambre por 5 o 6 mil euros así de claro yo lo digo claro entonces eso eso tiene un precio yo no sé si yo lo valgo carmelo a partir de ahí el que me lo quiera pagar lo que yo estoy pidiendo o bueno lo que está pidiendo mi representante que es puro a partir de ahí el captada de la vida acepto cualquier cosa claro obviamente tú sabes que yo me muevo mucho por el dinero pero siempre para contar verdades vamos a ser realistas no soporto la mentira se diga aunque tú estés hablando bien de mí si tú estás diciendo que me conoces y que yo soy maravillosa pero no nos conocemos a mí eso me molesta claro entonces a partir de ahí yo la mentira no la soporto por supuesto y eso es lo que lo que de mí se ha criticado mucho que han dicho que por qué si están hablando bien yo atajo no es que si hay gente que no me conoce no tiene por qué decir ni hablar bien ni mal puedes decir que no me conoces claro claro sí porque te refieres a lo que dijo Terelu el otro día ¿no? dijo algo Terelu sobre ti de ese tipo ¿no? que que ¿no? ¿perdón? ¿perdón? ah nada no, no, no nada nada que dijo Terelu que no entendía por qué te molestaba que hablasen bien los profesores de allí de Colombia claro tú dices que si no te conocen te da igual que por qué tienen que hablar bien si no te conocen ya porque no pueden ser profesores míos pero debes tener en cuenta que estamos en un pueblo donde nos conocemos todos y donde yo cada año cada semana salga y cada semana era súper participativa porque fue lo que me inculcó mi madre siempre de no perder las raíces entonces los conocemos porque son amigos de hecho la última señora que salió la última profesora si la conozco porque es una de las mejores amigas de mi madre y fue cuando me quedé callada porque no iba a atacar a la madre a la mitad de mi mamá obviamente pero pero me quedé un poco en shock porque la señora le estaban forzando a pedir fechas o sea fechas de una edad 16 14 era Sergio el que le metía la fecha y ella decía bueno no recuerdo fechas y entonces claro yo me sentí súper mal porque digo están mintiendo y las están metiendo a todos en un marrón desconocido porque no de verdad que no han sido mis profesores si lo hubiesen sido estaría encantada de decirlo y tú supongo que claro entendiste cuando te sentabas en Sálvame y empezaban que era como un machaque como intentar desacreditarte tú lo entendías o no sabías o te decían esta tarde vamos a hablar de esto o no te explicaban nada yo te cuento la verdad bueno nos la contamos a los amigos tuyos de youtube porque tú sabes perfectamente que a ti te la he contado siempre y yo llego a España soy la primera que deposita toda la documentación de absolutamente todo todo toda mi vida porque yo quería que cuando me sentara se hablara con propiedad y en mi DNI pone de donde soy pone espera que se ha ido la conexión ahora hemos vuelto en mi DNI pone todo sabían toda mi vida o sea yo quise ir con una iba como con Antonio con Antonio David el impresentable iba con una carpeta con toda la documentación y entonces dije mira esto se queda aquí sobre todo para que Jorge Javier cuando pise pise un sobreseguro sepa por donde voy quien soy y todo se va a ir diciendo la verdad entonces a mi me sorprendió mucho que teniendo esa documentación la utilizaran lo de Sevilla sabiendo lo de Sevilla va a ir utilizaran Sevilla para como un arma arrojadita contra mi cuando nosotros habíamos hablado era de hacer show televisión contando chismes obviamente porque el programa va de cotillero pero con la verdad por delante con un toque de gracia obviamente porque para aburrirnos ya estamos que esas las vidas o sea la vida real es muy dura como para como para encima meterla en televisión también porque tú cuando enciendes la tele quieres ver fantasía claro aunque yo te estoy contando si me ha contado con uno o con otro pero hombre por lo menos que sea verdad no que sea mentira entonces sí me sorprendió pero sí que es cierto que cuando te fueron a Sevilla el primero que me llamó fue Sergi pidiendo me ayuda diciéndome mira no encuentro nada no sé nada guíame tú por favor tu papá que nos dé un papá real porque Julio Sánchez que nos dé una entrevista porque sí que sabemos que es tu padre pero no conseguimos localizarlo él se quedaba en Armenia que es como a una hora en Sevilla y tenía a la familia de mi madre al lado y yo le dije te hubiera podido regalar esa entrevista si me lo hubieses pedido antes igual a todo cuando está enfadado contigo nadie quiere darte la entrevista y de hecho mi padre es coronel de la Policía ya sabía cuando había entrado Sergi en el país y fue quien me avisó que Sergi estaba allí y yo le dije papá déjalo trabajar no hay nada que ocultarlo lo único que quiero que quede claro Carmen es que lo único que yo quería ocultar en Sevilla en Colombia o de Colombia era la privacidad de mi papá ¿por qué? porque mi mamá es una persona muy normal que va por la calle sin miedo a que la Robert sin miedo a que la secuestren a Charlie le encantaba ir al pueblo a tomar su café en la plaza y sin miedo a que lo fueran a robar ahora no son nuestra seguridad está comprometida la gente sabe que tenemos dos áticos donde vivimos o sea todo el mundo dice sí es mentira pero es que coño es verdad claro que lo han dicho es verdad es verdad es verdad es verdad claro que ahora la gente ya sabe claro ahora sabe podéis ser un objetivo allí es mentira pero es que es verdad ¿sabes? entonces es como ojo macho estamos hablando en serio y ahora mi mamá ya no puede mi mamá la tuve que sacar a las 12 de la noche en un coche de un maletero cual cual Isabel Bambutón facultados a cuidar mi Dios o sea es de película la saqué por el aeropuerto de Armenia en Armenia estuvo unos días escondida hasta que la llevaron a Bogotá mi padre y luego mi padre la mandó con unos amigos en un avión entonces aquello fue para mi madre un shock porque me decía ¿qué está pasando? no lo entiendo y decía mamá es que la seguridad la ha comprometido todo lo que habíamos luchado estos años para no llamar la atención en un país porque yo para empezar mira Carmen te lo digo yo puedo presumir de muchas cosas pero en mi pueblo yo no presumo de nada porque hay mucha gente pasándolo muy mal con muy poco de Dios y sería una vergüenza para mí que los míos los que donde yo nací tengan que ver como verme a mí como si yo fuera más que ellos intentamos pasar desapercibidos eso es lo único que así te quería aclarar a partir de aquí habla tú mi vida y me preguntas lo que quieras que tú sabes que yo contesto a todos a ver a ver mira por aquí te están preguntando cuánto pedirías por ejemplo por ir a a supervivientes no sé para ti qué cifra sería donde sería aceptable a partir de a partir de qué cifra estarías dispuesta a negociar por semana por ejemplo por semana por semana pues Carmen si se pasa mucha hambre como tú has dicho no me dejan llevar ni un Hermes no puedo matillar eso es horroroso y el sol que es malísimo para la piel el sol es malísimo para la piel si es que eso no está pagado ¿les contamos la verdad Carmen o no? a ver cuenta sí sí cuéntasela yo he dicho que se lo dije a ti que yo iba a supervivientes y ese va a mayor negociación si tú me ibas a defender pero si tu mejor defensor es no tu mejor defensor es chal pero si es que chal es encantador te defiende super bien yo él va a durar dos días en el programa no no él es maravilloso pero él no vale para eso yo lo entiendo porque él no entiende la forma de 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 ese medio que de repente estás arriba y de repente están negociando contigo muy bien eres amiga y luego es que además se apagaban las luces y todos éramos todos eran amigos entre comillas en sálvame sí en sálvame sí el único la vida yo lo hice todo por Jorge que tú lo sabes porque Jorge es una calidad humana y una inteligencia una manera de entender el show muy diferente pero yo vi mucha lucha de egos allí dentro y yo me quedé muy loca porque dije perdón la manera como el director de repente grita la manera como te tratan como la redactora como de repente miente y yo decía pero bueno soy un es juego amigo o es juego enemigo y un momento que me había perdido claro y Ana Rosa que no hablaba de mí y dije bueno pues prefiero estar vetada por Ana Rosa y que se olvide de mí no entiendo nada me están diciendo que me van a atacar pero digo bueno no pasa nada atacarme pero como no tenían armas para atacarme era como mentirosa y mentirosa y el sello de mentirosa entonces estirarse te da sobre su propio dejado si tú me has traído para darte un testimonio de cual te aseguro que estén pruebas de albano tienen las pruebas de Ortega tienen las pruebas de caras yo no soy loca yo no me siento a decir me ha apostado con fulano de tal siendo mentira o sea es imposible yo ser tan loca y de repente veo que ellos mismos me están atacando me quedé incluso yo creo que Jorge llegó un momento en que en que prefería que me fuera yo iba para dos semanas siempre nunca dije que fuese para más tiempo pero yo creo que ellos pensaron que mentía que me iba a quedar más tiempo ahí y no puede ser que pensasen que que te gusta la tele mucho y que ibas a aguantar cualquier cosa sí puede ser yo no la televisión no es para eso yo creo que la televisión es para hacer show para reírse para entretener al público para hacer lo que la gente estaba pidiendo en la calle que bien tú misma lo hiciste tú misma pedías show risas claro como todo dentro de la verdad pero risas tío es que de verdad el despelleje por el despelleje esta señora que entra de repente una señora de la BBC de los sí es verdad y me empieza a preguntar que he desayunado en inglés y yo no te voy a contar porque tú para empezar no sabes que lo que estoy diciendo del título es una es un a ver yo misma me dije que lo había comprado y cuando dije eso es porque ni me acordaba que había comprado ok y de repente me dicen no dígame y yo ah ok pues que lo busquen a mí que me importa claro ¿no te crees que me cambié el nombre y me fui a comprar el título de impiedad no Carmen yo me cambié el nombre en 2019 y el título me lo compro un día que voy a Escocia y de repente me dice una amiga ¿sabes que aquí hay un señor que se está forrando vendiendo ticulón? digo ah yo quiero ¿cuál es el más alto rango? y por casualidad si no le hice la doquesa o sea no es que me llame a la entana de algo y de repente vale que sea la doquesa de algo eso claro eso eso claro que además las noticias en chance salió esa noticia y fueron ellos los que redaron las noticias la va a entender que tú te habías puesto ruquesa por lo de Cayetana de Alba sí sí para nada y tampoco le pedí permiso a Eugenia le comuniqué a Eugenia luego después como de dos años que tuvimos la oportunidad de hablar o de escribir de cosas nuestras sí y por una cosa que yo hice con Eugenia porque ella adopta perritos y esas cosas a mí me mueven mucho yo lo de los animales soy lo siento demasiado empática yo también yo también y por aquí nosotros también es que se me ha criticado mucho porque llevo un abrigo de sol y yo te voy a decir una cosa una cosa es que uno tenga un abrigo ya porque el animalito está muerto pero nadie sabe que yo todos mis abrigos de piel los compro de segunda mano de segunda mano siempre porque considero que no quiero que se maten más animales pero si los que están por desgracia que se ha hecho espera que Charles nos vamos mal si me dijiste que fuiste malos de aquí si yo me he puesto este nombre porque tu mamá me encantaba porque era era una aristócrata con muchos títulos pero estaba muy loca era muy graciosa muy natural muy loca en el buen sentido y a ella le pareció divertido tampoco ni me criticó ni me dijo nada malo no es como se ha dicho ay es que le he pedido un perro si, si, si para cambiarme no claro sabes lo que está buscando Carmen de España que tú ahora eres de España lo que ellos están buscando ahora es que no coja yo los papeles de cuenta los cambié porque no los uso uso muy poco el pasaporte tenía que cambiar solo el pasaporte y el DNI pero están buscando que me lo pongan en España que han dicho que no se puede claro que se puede y si me lo pongo en España entonces hay que cambiar mucha más documentación pero ahora cuando me pinchan para que no haga algo como que me dan más ganas de hacer otro día es horrible de ahí sí, sí claro pero es que tú no le tienes que pedir permiso es que yo creo que lo hacen ahí un poco para rellenar ahí para rellenar revistas y rellenar tal le tienes que pedir permiso no lo sé yo lo veo un absurdo hombre su hijo dijo que tenía que pedir sí, sí claro yo le pido permiso al duque de Alba porque además me encanta ese hombre cuando entonces mira de repente me caso con el duque de Alba y soy la nueva duquesa de Alba de verdad oye me parecería así, sí, así, sí así, sí dice que por aquí dice Carmen dile si conoce a Rocío personalmente a Rocío Carrasco si han coincidido en algún plato no no tengo el placer de conocer a Rocío pero tú sabes que no estoy empática con ella porque no sé a Rocío Carrasco ni porque no la hay a Rocío Jurado es simple y llanamente porque ella ha ido con toda la verdad por delante con la documentación se diga lo que se diga y a mí me puede gustar más o menos una persona pero si esa persona lleva la documentación esa persona muestra su verdad esa persona tiene todo mi apoyo y toda la razón así que entiendo perfectamente que a este señor lo hayan apartado entiendo perfectamente que se le ha dado demasiada cobertura y que ahora se está por fin dando la cobertura a la persona que se tiene la verdad aunque invita el amador a algunos sitios a cualquier masquera que esto ya me parece un poco ahí lo dejo un poco muy bien te quería preguntar también ayer por la tarde con Ana María o sea Ana María tú entraste por la tarde dijiste que no querías hablar con Ana María y Ana María para intentar justificar lo que dijo de ti volvió a llamarte lo mismo te volvió a decir lo mismo eso pasó ayer por la tarde lo dijo lo mismo pero no sé porque estaba sí, sí, sí yo siempre te aviso a ti de todo ella sigo insistiendo en que como coqueteabas que claro como coqueteabas pues le provocaste a Ortega Cani y te tuvo que meter hermano ¿qué? no me acuerdo qué dijo pero qué dijo dijo lo mismo con secretos palabras sí, sí, sí dijo lo mismo dijo lo mismo que como tú decías que dice tú a mí no me has entendido yo lo que dije es que como tú decías que le estabas provocando que claro que como él estaba muy contento pues claro si vas provocando a alguien que está muy contento pues lo normal es que te meta mano según Ana María claro según Ana María entonces según ella la manada tiene que tratar a la chica que violó porque la chica estaba contenta los chicos estaban contentos y la gente iba en camiseta mojada entonces todos tenemos derecho a violar a la gente para empezar lo que lo hizo prácticamente yo aclaré que no estaba borracho porque era lo que ella quisiera que lo dijo sí, sí sí, cierto dijiste que ella es su mujer y siempre lo intenta dejarle borracho yo digo pero bueno esto me compone que es perdón otra vez sí, sí entonces yo me dio mucha rabia porque el señor puede ser lo que sea pero si no va borracho yo no tengo por qué para mí era más fácil decir si estaba borracho pues no cuando nos dimos lo que nos dimos ahí en el rodillo o en la feria yo te juro que no me acuerdo de qué pasó estoy preguntando a ver cuánto fue lo de los apapucheos sí eso eso sí que iba pues estábamos en un contexto que yo a mí no me olvidó alcohol el señor la verdad pero es verdad que estábamos bueno estábamos de fiesta y no puedo criticar ni afear porque yo también estaba en la fiesta y yo me tiro mil rocíos en serio pero en el Aave cuando habíamos quedado para volver él estaba absolutamente en sus cabales consciente de lo que estábamos estábamos charlando súper amados y yo digo en el momento de la foto obviamente la mano me la tiene en el hombro hay tres fotos pero bueno está en el hombro cuando baja la mano es cuando desliza la mano por la espalda y me quedo en plan como acaba de hacer lo que acaba de hacer madre hay gente y fue cuando me levanté y me marqué entonces está loca luego dijo es que no me lo creo no mucho ya después de que yo sé que si se lo cree y entonces digo es que cuando lo hizo yo no tuve a mí me dio vergüenza yo me fui a la cafetería y después atrás a pedirme disculpas si de esto no se acuerda él es que ya no es mi problema porque hasta le dije cómo había hablado con ella y lo que le había dicho ella se tiene que acordar claro además ella ya que le ha visto mi nombre en su teléfono pero bueno de esta señora que podemos esperar una señora que dice soy víctima yo te quiero preguntar víctima de qué es Ana María yo no la veo víctima yo no la veo víctima la veo que estaba en un matrimonio que estaba harta ya hasta las narices del matrimonio ha estado pues como a veces cuando te vas a separar que pasas un momento ahí de y ya está yo no la veo víctima hay gente que sí que la ve víctima yo no la veo víctima yo te puedo asegurar que lo que no conozco y lo que conozco de él y lo que él me estaba diciendo y lo desorientado que le estaba cuando yo abrí la última vez con él que fue cuando ocurrió todo esto que yo le ofrezco ayuda pero ya habían pasado diez años de aquí y le dije bueno y atajó su rengulosa y le dije que le estaba que ayudo le ofrecí un pecho de abogados y le dije vente que yo tal que ayudo con el comunicado mira tú quieres tal y cual ¿no? luego cuando me dio la patada que fue lo que me molestó y de repente digo yo lo veía desorientado veía un señor que ella llegaba a su casa que no le decía la verdad que le daba treinta mil vueltas que luego él la veía en un plato y me decía es que no es la misma entonces a mí una persona que no viene de cara aunque yo pueda tener más y menos con él tengo que ser fiel a la verdad y lo que yo he visto es que ella es la que no ha ido de cara y es la que estaba encerrada entre comillas ella sola en su cabeza en un matrimonio porque que yo sepa estaba viviendo ahí yo si estoy muy mal digo mire usted o se va usted o me voy yo pero yo no me quedo a esperar y a seguir sufriendo sufriendo que dan a entender como que como que es horroroso el señor y el señor tampoco la ha tratado mal que hasta ahora se sepa ella misma dice que no que quedamos yo veo ahí muchas cosas raras y Patricia ¿tú te imaginas que ibas a ser así yo que sé que ibas a causar esta expectación que ibas a gustar tanto la audiencia y tal ¿tú te lo esperabas o no? la primera vez que saliste que te llamaron para salir y tal ¿esperabas que ibas a la audiencia le ibas a gustar tanto o no tenías ni idea? ¿no? no yo además que te lo he dicho aquí que nadie ha caído solo tú en que es la bandera de Ucrania y yo lo hice por Ucrania y entonces el azul con amarillo no sé qué he dicho no sé qué he dicho el azul con amarillo sí, a julio amarillo sí, sí yo pensé que había mandado a hacer en Italia con la bandera de Ucrania por apoyo a Ucrania y justo da la casualidad que ese día me lo puse esa mañana porque todo fue ocurrió tan rápido Carmen me llamaron y me dijeron ¿por qué está diciendo esto? y digo ¿cómo? yo salgo de hecho salgo con los ojos que me ves por la mañana y por la noche de allí la noche vuestra sí, sí ese mismo día me veis con los ojos cerrados y la gente dice ¿qué se ha fumado? vamos a ver acababa de llegar a Miami un gelar horroroso Carmen horroroso claro no había dormido nada luego no pude dormir porque a los dos días Jorge me dijo bueno, vente para acá y me voy a España supuestamente a un miércoles a demostrar que lo que yo decía era verdad y que se acabara el tema ahí y de repente no, es que el tema ya no era Ortega Cano ya era yo y yo dije pero si yo no intereso a nadie yo estaba flipando sí mis amigos perdidos en mi estrada sabía que era un gran amigo mío ya se había acostado conmigo el otro no sé qué y yo estaba te lo juro yo lo miraba y decía pero ¿qué está pasando? y me decía Jorge es que estás la gente te está viendo y yo yo todavía no me lo creo Carmen yo entro en tu canal como cuando hablo contigo todos los días no sé si si les has contado a la gente que hablamos todos los días no sé si lo podemos dar sí yo contigo tengo no sé un episodio de conexión así como muy cercano entonces yo es como estar hablando con mi amiga con la que hablo todos los días no soy no me siento estrella no me siento famosa lo único bueno de esto es que hay gente maravillosa que me ha escrito contándome su vida sus problemas su realidad que me hacen partícipe de aquello y para mí Carmen eso eso me vale me vale más ya que me hayan querido humillar o dejar más atrás o más adelante parte del show y se les va a devolver o sea yo creo que cuando uno trata mal a la gente que no está haciéndote daño luego las cosas se rebotan seas un programa de televisión seas una persona física me da igual y yo mira Rocío ha demostrado ha tardado 20 años en demostrar en su verdad y en hablar pero tarde o temprano la verdad sale a la luz pues sí yo he llegado en un momento donde he dicho mi verdad que tenía que sacarla y otra cosa que nadie sabe porque dije lo de Albano y lo de Mario Picanto te lo voy a contar a ti dime a ver es lo que te lo he contado en el festival para que la gente lo sepa yo digo eso porque cuando tú sabes que Albano tuvo un problema muy grande con Vivian López sí sí ya sabemos sí sí entonces yo había una persona muy muy dentro del programa que no es Jorge Javier había una persona que está dentro del programa casi todos los días y era la persona que me comunicaba cuando Lívia hacía algo o decía algo de Albano y yo era la encargada por eso lo de Albano lo entiendo porque bueno está casado es un señor que es así es muy antiguo también por no llamarlo de otra manera entonces de repente me llamaban para contarme todo y sabían que yo había tenido una relación muy corta en el tiempo y otra más larga en el tiempo con Albano dicho esto que son palabras mías obviamente es mi responsabilidad todo lo que estoy diciendo y lo puedo demostrar de repente esa persona me empieza a chantajear cuando yo salgo a la luz y me dice pues ahora voy a contar yo lo de Albano y lo de Ricardo y yo me adelanto un día y le digo a Jorge voy a decir a Jorge o a alguien del programa no me acuerdo a quién obviamente avisando contra Jorge le dije voy a contar esto porque lo voy a contar y Lilia Lozano sabía porque lo estaba contando porque ella ya sabía que había alguien que la estaba traicionando desde dentro y yo lo conté porque no aguantaba el chantaje entonces ellos no hicieron nada Mario de hecho lo ha hecho muy bien el señor Mario que por cierto está cerca de mí porque vive aquí en Los Ángeles y Mario yo la he callado por respuesta y de hecho no se ha hablado más del tema Albano pues no ha sabido gestionar las cosas y es lo que me ha enfadado un poco más ¿te ha llegado por ejemplo alguna demanda o te ha llamado algún abogado de Albano o algo así o no? Yo mandé a mi abogada que era además mi colega y así ahí se corta le dije oye se llama como yo Patricia y le dije Pati se supone que ha pasado esto para que no me tengan ni que notificar me presento y me dijo no hay nada hemos buscado por todos los juzgados de Madrid y estoy esperando porque no sabemos con qué nombre lo han hecho puede que lo hayan hecho el nombre de la duquesa de Siva ya te lo contaré ¿no te parece raro? pues sí no te van a poner nada a lo mejor ha sido una manera de presionarte para que no sigas hablando supongo pues mira sigo hablando no hago responsable ni a Carmen de España ni al canal Carmen de España ahí hay hay Carmen de España pero es la reina de la mañana a la rosa de su ay por favor ay Patry de verdad es que me troncho contigo de verdad nos has dado yo es que desde que saliste eras como ilusión nos hacía ilusión ver a ver qué saca hoy qué bolso oye cuando viniste cuántas maletas cuántas maletas trajiste de Miami para de Miami sí era de Miami aquí a Madrid cuántas trajiste para los bolsos y todo lo que traías se ve se ve tres tres maletas nada más porque era lo único lo único que tenía en Miami porque lo demás se guarda siempre como te he dicho bajo seguridad o en su ida y en Miami no hace su ida entonces todo lo de invierno lo tenía lo tenía lo tengo en su ida luego está está a buen recaudo porque en casa a mí me da pánico que tenemos una seguridad a mí me da pánico claro y era lo poco lo poco que había que acababa además de traer de Madrid porque habíamos ido a muchas fiestas habíamos ido a cen entonces me había llevado unos cuantos bolsos unas cuantas joyas pero no era ni el 10% porque en casa nunca tenemos nada y dijimos ¿y ahora qué llevo? y me dicen hombre te parecerá poco no pero si yo me voy de viaje una semana y necesito cuatro maletas y no llevo nada luego me pongo lo mismo todos los días y digo pero cómo ha traído esta mujer todos los bolsos todos los modelitos que llevaba zapatos de verdad de verdad cómo hacen las maletas por Dios pues mi marido se puede asegurar que es el que hace las paletas y el que lava la ropa que es un poquito multiplicado es cierto a él le gusta lavar la ropa porque además la lava muy bien la deja muy blanquita que bien que bien si es que es perfecto si es que es perfecto patrick que lista ha sido que lista ha sido patricia que lista ha sido si es que chas vale mucho te ama y yo también muy majo me encantó por eso te digo el mejor defensor que tú puedes tener en un reality te lo digo vamos de corazón no es chas porque es que da muy bien cae genial es muy buenecito y cae muy bien y te defiende de maravilla tiene que ser para España así que la responsabilidad de que patricia donoso es en un reality que es toda la gente estudia carlos bueno pues no se bueno ya hablaremos ya hablaremos de esto y volverías a salmame por ejemplo o no no hago nada si Carmen no entra en defensa lo siento bueno yo te defiendo aquí en Youtube yo te defiendo aquí en Youtube en plan en plan ah bueno vale ya hablaremos ya negociaremos eso ya lo negociaremos el dinero no por 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 el dinero es por si llego allí y me quedo ahí te imaginas que no puedo decir ni una palabra ni de frente te me dan miedo escénico y me quedo ahí y no digo nada ya veremos patricia ya veremos hay pero tú tienes que ir a otro reality supervivientes es muy duro es muy duro me parece un concurso muy duro supervivientes ¿por qué te crees que estoy pidiendo dinero para no ir si te ofreciesen otro así de estos de convivencia y eso estaría claro pero yo superviviente me parece muy duro viene la gente algunos enfermos y tal de lo mal que lo pasan allí me parece duro es muy duro si se teca yo creo que es que soy inconsciente y no sé dónde me meto igual que no ahora la repercusión de mis palabras siempre que abro la boca bueno de ayer tuvo una repercusión muy grande y yo decía pero que he dicho yo hablo y te juro porque yo no estoy consciente de lo que digo y ayer te llamaron o sea de repente te llamó fiesta y te dijo si querías entrar o algo así o como yo les había prometido una intervención gratuita porque la casa no paga y no me había importado yo dije no no me importa yo voy aquí y no pasa nada pero yo como había estado pinchándome un urbazón creo que se llama España si urbazón para poder a salvarme los tres últimos días tú no has visto que yo los tres últimos días estaba muy caída y la gente coincidió quizá lo de Sevilla la gente decía ah es por lo de Sevilla no es que me estaba muriendo tenía un un catarro si si estaba malo pero quise entrar contigo y como estaba medicada me quedé dormida o sea muchas cosas estoy recuperando la voz señores llevo una semana y algo ya que me vine de España entonces es como surrealista todo y se decía que era porque estaba juntando algo de Sevilla y no no estaba trabajando porque para mí eso era un trabajo medicada entonces no estaba con la rapidez mental no estaba al cien por cien a mí me gusta trabajar al cien por cien por eso me dolió a mí lo único que me dolió de salvarme te lo digo claramente fue el último día porque ese último día eso de la palabra convocada que a mí me molesta tanto yo no había sido convocada porque para empezar no tengo un contrato con nadie a mí se me había llamado y se me había pedido a mi mamá conmigo y yo mi madre lo dijo siempre no voy a entrar no voy a entrar no quiero ser grabada no quiero que se me vean una cámara y no quiero la manera como funciona los admiro mucho quiero mucho a mucha gente que está ahí dentro mi madre adora matamoros porque es otra cosa que ahora quiero quiero que me dejes aclarar aquí pero quería mucha gente de dentro como a Lidia Lozano pero mi mamá me decía por mucho que las quiera no voy a entrar a Lidia y mi mamá yo no la puedo obligar a gente y de repente me vení ese último día que estaban diciendo tal tamaño de mentira de que yo había sido convocada y estaba perdida huyendo y me dice a alguien no recuerdo quién fue me dice tú estás bien porque están diciendo que se busca estás perdida y digo yo no estoy perdida ellos sabían perfectamente que yo no iba a ir y pusieron un dominio a traición que era un audio a las 6 de la mañana con una voz que no podía ni hablar y esa fue la única jugada que a mí me pareció fea por todo lo demás que está estrecho todos sabemos cuando entramos ahí lo que va a pasar no lo digan o no lo digan estoy agradecida con ellos lo hice todo por Jorge porque Javier para mí es mi vida es parte de mi vida es uno de los grandes ajores de mi vida lo ha sido durante muchos años y lo seguirá siendo de hecho con el hablo y lo único que te quiero decir es que lo del último día quien lo haya dicho quien lo haya inventado quien se haya montado en los tres últimos días la cagaron directamente porque si yo iba a colaborar con ellos desde aquí que podía haberlo hecho y habían venido a Pink Kardashian en sus pantallas habían podido tener a Paris porque yo no miento habían podido tener a grandes personas y de repente toda esa ilusión ese último día dije mira lo siento pero no porque a mí nadie y de hecho aparecía en el plató súper cansada enferma no había dormido y de repente veo a gente atacándome a Sergi que la noche anterior estaba viendo por favor por favor Patricia nos hemos cascado mucho dinero en este viaje en esta colección ayúdame cuando yo me había preocupado de que saliera temprano de que no andara en las carnes enteras por la noche lo había concejado donde quedarse o sea le estaba diciendo cosas buenas y de repente Sergi atacándome de una manera tan prepotente dije perdón digo pero es esta gente que le pasa hoy que se han fumado y entonces dije no es que yo no iba a ir ese día pero es que yo no iba a ir desde el día último con ellos era el día anterior y de hecho me invitó a muchos otros programas y yo no había ido porque sentía que mi palabra estaba con ellos mi fidelidad era para sálvame y no para nadie más estoy aburriendo no 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 y luego es que además fueron ahí a la puerta del hotel sabiendo que tú llevabas es que tenías bol no sé tu equipaje un montón de cosas de bolsos tal en la misma puerta de tu hotel yo que sé es que no me parece que hacen cosas que no me parecen normales no me parecen normales te lo voy a decir porque me da la gana de decirlo nos lo había proporcionado a través de unos amigos americanos de la embajada nos habían proporcionado un sitio seguro yo no acepté que ellos me pagaran el hotel yo no acepté nada entonces cuando se dice que estoy en un hotel que no estoy porque solo estuve dos días ahí y me fui a mi dos porque me decían no no tú tienes muchas cosas además ya no era la seguridad de esto de algo para robar otras asinturradas pues no porque yo cuando cuando saqué las cosas cada vez que iba saliendo algo yo lo iba enviando a suita con una persona que tenemos entonces y además era imposible o sea no había nada que robar pero no te voy a decir tú internamente sabes todo lo que yo te digo como te lo he dicho de verdad y sabes por donde voy pero quiero tampoco comprometer cómo hago las cosas claro 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 pero yo ya no tenía nada en mi poder que se pudiera ser atracada imagínate que imagínate que si estoy en ese hotel claro que me había ido del hotel y nos había escondido en una casa bueno si en una casa de la embajada nos habíamos ido era porque porque los mismos periodistas el mismo programa cuando yo decía que no quería ir o que no podía ir se aparecía la redatora que apareció esta tal Vicky que apareció sí Vicky la fecha sí 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 apareciera en el hotel a rogarte aparecía un periodista suplicándote y yo decía algo que yo no siendo nadie o que haya hecho nada para ganarme fama en ningún lado y que me rueguen alguien que me diga por favor por mis hijos y yo decía Dios mío no yo no puedo vivir así y eso fue lo único que tal yo había dado tanto que me sorprendió muchísimo el último día el último día yo creo que fue no sé qué pasó era tal ellos sabían que yo entraba a las dos semanas te fuiste con mal sabor de boca el último día fue muy malo la verdad que fue una despedida pésima sí muy malo muy malo te lo digo Carmen sinceramente que me vine me vine muy decepcionada de todo lo que pasa es que bueno dices bueno qué vamos a hacer yo entré y tengo las consecuencias de haber entrado ¿volverías volverías o sálvame? no 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 Carmen te digo porque yo no valgo para para estar mal en un lugar televisión es televisión yo no valgo para hacer ese tipo de televisión no porque sea malo sino porque es un formato que si tú atacas a los que tienes adentro que te están dando buena audiencia que están haciendo reír a la gente y tú los estás atacando intentando sacar la mierda del pasado de la gente que le digo yo te juro que no hay mierda porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy pero pero la pero había había cosas de mi mamá que eran muy privadas que yo yo no quería que saliera por mi mano no por mí a mí no me había muerto nada y me daba me daba un poco de mal rollo eso y yo dije jamás volveré pero nunca se puede decir nunca pero yo no volvería a dañar a los míos se ha cuestionado el trabajo de Charlie que tiene un currículo impecable de Carmen que se ha esforzado se ha cuestionado que yo sea abogada se ha cuestionado que yo hable iglesias que yo hable también se ha cuestionado tantas cosas que no me compensa ni todo el dinero que me pagaran para sentarme a sufrir claro porque yo yo te transmito a ti lo que estoy sintiendo yo te transmito mis nervios yo te transmito mi realidad yo te transmito yo estoy contenta yo me vestía con ganas pero si yo voy a un sitio donde yo no me visto con ganas donde yo no tengo la capacidad de un bolso donde yo no voy a hacer reír de donde yo soy un estorbo y una cosa para sentarme como una seta cual ver el Esteban en un sillón no mi amor yo para ahí si yo dicen que yo me hago fotos al lado de yo veo que todo el mundo se hace fotos al lado de si es cierto y sabes por donde voy si que te voy a contar pero claro eso ni que sean más amigos pero tampoco significa que no sean amigos cuidado yo he hecho amigos de pedir una foto o sea yo he llegado he pedido una foto de repente aquí en Hollywood en el barrio de Hollywood y me he encontrado a Fer Collins por ejemplo la de American Pie y le he dicho ay Jennifer I'm sorry me puedes dar una foto me voy a subir y me he hecho amiga de Jennifer a través de esa foto no significa que no puedas hacer amigos así o de repente lo conoces y no te haces fotos yo conozco millones de personas que no me hago fotos claro y quien te ha sorprendido más perdón que te estén cuestionando a toda hora no trabajo a gusto claro quien te ha sorprendido de Sálvame para bien y para mal para bien Terelu Terelu Campos para bien para mal para mal no 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 fíjate que no tengo a nadie para mal me he llevado bien con yo de hecho quiero pedir disculpas desde aquí si me lo permite desde tu canal porque yo lo utilizo ya bueno el antepenúltimo le digo pues estaba pasando cuando Rafa Mora me estaba dando las coca colas porque yo lo único que pedía era que por favor ten el coca colas porque yo hablo mucho y se me seca la boca se me seca la garganta y entonces a Rafa le tocaba hacer el correo de pasármelo me había pasado como tres coca colas y y de repente me giré y le dije ah ay gracias Ratatouille y yo no sabía que respectivamente le llamaban Rata Mora y se han probado por eso y digo qué mal un corte en alguno luego lo entendí pero me podía haber dicho oye mira yo se lo estaba diciendo de cariño y le pido disculpas si lo ofendí pero de verdad que Ratatouille Ratatouille le dice pero porque me pasaba comida me pareció tan quiero pero me pareció tan quiero y yo dije y se enfado y dije la próxima vez que se pongo en el bar madre mía te dijo eso ay yo no eso no lo escuché cuando lo de ay 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 cuéntamelo de Matamoros porque te ha llamado algo bonito y yo me quedé mirando y digo no entiendo nada ya luego me lo explicó gemas lo que había pasado y digo ah bueno pero yo no iba por esa intención yo no soy tan mala como para hacerlo así pero no seguro que me llevé bien con todo el mundo que tuve más tiempo de hablar con algunos y con otros no Matamoros es el amor de mi vida te lo digo y su novia Marta es maravilloso lo siento por si calmes pero vas a tener que empezar a mirar bueno 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 no 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 bueno que la has conocido dos semanas Patri dos semanas es que son muy poco tiempo poco tiempo es muy machista muy machistilla no sé dime bueno tienes esas dos topias pero yo lo conozco hace 11 años y te puedo asegurar que la coraza que se ha puesto es tan grande tan grande que si pudiéramos entrar y bascar un poquito en el verdadero Matamoros en el verdadero cuidado sería tan diferente todo no sabes cómo me defendió cómo me levantó cuando me caía cómo era el primero el único y el primero que iba a la sala a saludar a Charlie a darme dos besos y a decirme estoy contigo qué guapa que estás hoy qué bella te beso qué lindo peinado qué lindo vestido gracias por venir a Sálvano Charlie ¿tú te crees que a mí alguien me ha dicho esas palabras en Sálvano? que el trato con él ha sido bueno para ti claro tú has tenido un yo lo he visto con los demás y no sabes cómo es con la gente es súper tierno con el público que va no ha de creído lo que pasa es que hay veces que nuestras palabras nos condenan y la situación pero él estaba sufriendo conmigo y tengo un momento en el que dijo hasta prefiero que te vaya es que si hubieses seguido hubiese sido cada día peor o sea eso no hubiese mejorado hubiese sido cada día sacarte algo peor algo eso no hubiese mejorado ya viendo cómo empezó vamos el pronóstico era muy malo Patricia iban a seguir iban a seguir no iban a parar no te respetaron no respetaron que fuiste un personaje que trajo el caché de otros colaboradores a veces pagaba un poquito más con lo que se gastaron en Colombia buscando nada ya yo les habría contado lo de tallezana de agua con toda la gran claro les habría contado lo del título que había comprado de empresa que animo a todo el mundo que pueda hay títulos de 120 euros Carmen ah pues mira pues sí hay que ser aristócrata y tú Patry tú te levantas una mañana y con Charles y dices yo pues me voy a cambiar el nombre y os vais y así me encanta me encanta me quiero cambiar el nombre estábamos desayunando en Armenia me acuerdo vamos hasta Sevilla y lo cambiamos y fuimos y fuimos barajamos tres posibilidades ¿verdad Charles? y a él le gustaban unos más que otros y luego me dijo Cayetana de Alba es el que más me gusta porque es uno de los dos nombres que más me gustan y dije pues Cayetana de Alba y le dije como es que no sé por qué se escandaliza cuando en Colombia nadie sabe quién es Cayetana de Alba claro claro y de él yo nunca publiqué que me llamaba Cayetana de Alba en ningún lado lo han publicado ellos no yo sí sí pero yo creo que van a conseguir que me lo pongan en España te lo juro hay tanta ponémica por esto que van a conseguir que yo vaya en contra del mundo por aquí dicen que dicen que no te que vamos con el duque de Alba nada que es un señor muy oscuro que no te quieren ver a ti con el duque de Alba dice por aquí que es muy oscuro y que no que no que el duque de Alba también pregunta por aquí te voy a hacer una pregunta Patrick tú eres más de mortero o de monedero esta pregunta es en homenaje a Jorge Javier de monedero o de mortero el que muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien es verdad vamos toda la razón del mundo toda la razón Gisela dice que te bueno que va a preparar una botella de champán no sé no sé qué champán me ha dicho para cuando vayáis allí a visitarla a tomarse una copita con vosotros me dice Gisela a ver qué más por aquí me dicen claro claro nosotros por qué nosotros tú sabes la vida de todo el mundo pero nosotros no sabemos nada de la tuya que ocultas yo es que yo también tengo mi precio yo estoy esperando para ver si me invitan a sálvame si lo cuento aquí y luego cuando me inviten no tengo nada que contar yo tengo muchos secretos Patry tengo muchos secretos no tan chulos así como los tuyos pero tengo muchos secretos también así más normalillo pero también también el qué el qué sí 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 estoy casada estoy casada yo tengo mi chals también sí 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 es un montón un montón un montón a ver qué más preguntas me dice por aquí espera a ver más preguntas antes he visto un montón y ahora no dice que nos partimos de risa contigo bueno por aquí están encantadas contigo se ríen de lo de ratatouille que no te creas nada de matamoros dicen por aquí Patry que matamoros engaña cariño dice por aquí ay 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 yo os lo prometo de verdad miradlo desde otro punto de vista porque porque me ha de verdad llevo 11 años que que lo estoy viendo y que aseguro que y ahora que se ha liberado de cargas tan pesadas con la que llevaban sus patas te aseguro que es otra persona ha vuelto a ser el que el que era bueno tendremos que ver nosotros esa nueva persona Patry por ahora yo no le veo no le veo no ay 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 yo no confío en mí yo sé que sí sí confío en ti ¿qué pasa con Colate? a ver Patry ¿qué pasa con Colate? dicen por aquí ¿qué pasa con Colate? uf Colate era un era una persona que me conocía hace muchos años que luego dice que no que me conocía en un avión pero no desde hace años cuando escuchía Buda se la recuerdan de Buda Buda Bar sí y él es un niño fijo que siempre ha ido ha ido de niño de niño bien y de y de playboy ¿no? como si eso fuera un orgullo que para mí no lo es pero hicimos más a vista ahora por lo de Miami y todas esas cosas que a mí no me gusta Miami me parece un tema cuéntate con todo lo artificial que vendo en la televisión y a mirar las especialidades de Miami real, del día a día, para el día a día no me gusta, me gusta para el show pero en realidad me parece estúpida porque todos vamos a traer a los mamujeros entonces de repente yo tuve más conexión con él y empezó a hacerme tal nivel de confidencia todo esto con mensajes, porque yo no grabo a nadie pero sí que tengo muchos mensajes, pero ya empezó a escribirme cada día y fíjate me empecé a dar cuenta cuando ya cogió más confianza empecé a darme cuenta que no era el padre que vendía que no era una persona que estuviera en Miami por lo que él decía que era algo más detrás y yo estuve muy enferma, yo tuve un tumor en un ovario y entonces estuve tomando el tramadodol que es un opioide que crea adicción y un lexatín que lo conocéis todos como un relajante muscular dicho esto como había un nivel de confianza bastante amplio yo le pido el favor de que me acababa de llegar a España y se me había quedado la medicación y me habían enviado otra que me hacía tenía náuseas bueno, que lo estaba pasando muy mal tenía una neña ferropérica muy importante y lo llamé y le dije mira, como tú te vienes en dos días te pido por favor que me traigas esto y me dijo ok entonces le mandé todas las las médicas todo eso para no hacerte el cuento muy largo y me lo trae y cuando me lo trae yo le digo voy a hablar en un coberto y no me respondió como hasta una semana después y me dijo luego empezó a querer quedar no, pero quedamos para desayunar quedamos para comer y yo como ya sabía por unas cosas anteriores que él estaba haciendo algo que no debía hacer con su hijo yo dije no me gusta el personaje quiero coger mis medicinas y ya está y no quería quedar con él y de repente yo dije vale o sea por ejemplo quedábamos a las 10 de la mañana para desayunar y yo le decía Charlie vamos a desayunar con colate entonces me decía oh ¿ha traído la medicación? yo le decía hombre supongo que sí y lo llamaba como a las 10 y 5 ¿has traído la medicación? ay no se me ha olvidado y yo perdón y esto un día dos días tres días cuatro días que siempre era la misma excusa y la misma historia quería quedar pero nunca traía la medicación sí y yo empecé a ver entonces era un mes de dolores donde yo tenía un dolor donde yo tenía que coger el cálculo que había traído coger el el tramador que era lo más importante el desatímelo habían enviado por si necesitaba por tirar el sueño el día Juan Carlos que era mi asistente en aquel momento no abría la puerta no contestaba Charlie lo llamaba y tampoco su único interés era quedar contigo y dije hasta que llegó un momento en que dije mira o va la policía que era peor porque la policía está en posesión de una medicación que no es suya eso es un delito en Estados Unidos y además una medicación que incluye opioides como no le quería mandar a la policía lo único que le dije es mira los gente yo tengo el vídeo de la vida y me da igual porque entendí que la semana anterior a que dejáramos de hablar había dicho estaba fardando de que había estaba reteniéndole el pasaporte a Paulina lo voy a decir estaba reteniéndole el pasaporte del niño a Paulina para que no se lo quiera llevar a París y yo le decía pero pero por qué no lo entregas dijo no es que le dije que no había venido del consulado y con la ayuda del consul de Miami que eso ya lo he contado no te puedes preguntarme me hago responsable con la ayuda del consul que además venía el día que lograba el vídeo él les estaba ayudando según palabras de Colán para que el consulado dijera a Paulina Rubio al abogado de Paulina que el pasaporte no había sido impedido por problemas burocráticos y él ya lo tenía en su casa y yo le dije esto es ganas de pelear a lo tonto ¿por qué no se lo entrega? que se vaya por el niño que el niño también tiene derecho a ir a París a Grecia el niño tiene derecho a conocer y me decía no no y yo le dije entonces ahí me di cuenta que no lo que ahí fue cuando me di cuenta que lo que él estaba haciendo era adoctrinar a su niño para por muchas otras cosas más que luego te contaré privado muchos saques él quería a los 12 años los niños en Estados Unidos pueden en España pueden pedir ir con mamá o con papá y él siempre que el niño venía aunque el niño sea un poco gordito él siempre que el niño venía él le dejaba comer todo al niño o sea como que el niño disfrutara más con él ¿para qué? porque cuando cumpliera 12 años llevarlo a la corte de Miami y la corte el niño dijera quiero quedarme con su papá y antes que esto ocurriera yo dije yo no puedo permitir esto porque yo lo sé hablé con alguien cercano a Paulina Rubio y le dije mira esto está ocurriendo yo quiero cortar la relación con este señor no quiero saber más de este señor y lo único es que tiene una medicación en su poder mía que no no hace nada por entregármela voy a publicar voy a mandar el video a yo a la morilla para que lo publiquen porque yo estoy ya con dolores y la medicación tú no sabes lo que es ver que tu paciencia día a día se va acabando que hay un señor que ha traído una caja nueva y que tú estás con dolor y aún así no te la entrega y dije está haciendo lo mismo con mi medicación que hizo con el pasaporte no se lo voy a consentir y me me congusté con el entorno de ella y dije aquí me tenéis como testigo en la corte para que esta persona no pueda reclamar la paternidad y a partir de ahí me he convertido en su enemiga pública número uno parece ser para él pero él no asume él ha mandado las recetas de lo que me tenía que traer y él ha enseñado fue gracioso porque mandó solo la del exactín claro no, no señores ustedes no saben lo que es tener dependencia de una medicación que pues antes de eso ya lo superé lo de lo bajo todo se superó la dependencia de lo que hoy de también pero tú no sabes Carmen que lo ha contado Jorge porque le pasó en Perú lo que es que tu medicación no te ayude y sea una medicación que te causa abstinencia es como dejar la cocaína o dejar una droga es horrible y yo ya a temblar y empezaba a llorar y me estaba delirando y tenía que conseguir un médico yo tengo un seguro americano sí pero no es tan fácil ir al médico aquí como allí y decirle quiero eso claro y a las 8 de la tarde él estaba en mi casa entregando abajo en seguridad estaba entregando mi medicación porque Charlie le dijo lo siento mucho no puedo detener más tiempo a Patricia o lo traes porque Charlie es una buena persona le dijo he intentado detenerla lo más que he podido pero estás haciéndole un daño a mi mujer y a partir de aquí ya no vamos a jugar más eres un es un descarado por decirlo así voy a ella llamando el sitio tu brazo porque yo ya sí que no voy a mandar un pillo yo voy a mandar a la policía a tu casa y yo Charlie quería hacer eso ya habíamos llamado a la policía cuando llegó a casa estuvo lo que había costado un mes en 15 minutos ese señor estaba en mi casa entregando la medicación ¿sabes qué es lo peor Carmen? decían seguridad no no que baje ella yo tengo que verla a ella quería verme a mí después de todo lo que había te ha pasado y yo dije no lo dejéis subir detenerlo quitar la medicación eso es lo que pasa con Colate ese es el Colate que yo conozco ese es el verdadero Colate no tiene dinero no tiene dinero todo lo que cuesta no trabaja porque porque la NVIDIA quiere ser presentador de televisión y lo llaman para colaborador y él dice que se merece más o sea que sí que ¿colabora allí en algún programa Colate? él colaboró en un programa llamado Cetroide ah como de salseo también de corazón y eso de salseo de comentador iba vestido siempre con mi hijo Barrio Solamanca una cosa porque iba tal cual ay, ay, ay sí, sí la vida de los demás pero se vendía y se elegía como el grapado no es nada de eso no es gran padre no está en Miami por ser papá te lo puedo asegurar y Paulina Rubio ha sufrido muchísimo nadie sabe cuánto lo que pasa es que Paulina no habla Paulina todo lo que tiene que hablar va a la corte claro ahí está es que el señor se puede decir ay, es que tengo 50 denuncias de una loca no señor es que usted provoca a esa señora le ponga 50 putas denuncias claro y lo puedo decir tal cual y me lleno la boca estoy esperando que se creye contra mí para demostrarle a la gente que en Escolate ¿por qué no se atreve a que le llace si yo filtre el vídeo? yo le estoy diciendo filtre el vídeo y aún así no han presido la primera que le llace no lo hace no lo hace porque tengo los mensajes a que usted un día me llamó desde su casa porque él tiene mucha envidia a su hermana la Samantha y me llama desde su casa oh Patricia Patricia y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué te ha pasado? ¿a usted? no no te puedes creer que mi madre me ha enviado a mi habitación de cuando yo era adolescente no puedo más y era porque venían unos invitados y todos le habían dicho que la habitación de invitados que es la que ocupa Samantha por lo regular en su casa en su pedraza oye pues hay que dejársela a los invitados y tú vuelve a la habitación que tenías cuando vivías en casa que también está muy bonita porque es una casa muy bonita y solo por eso me estamos llorando y despotricando de su mamá y de su familia imagínate el personal que han tenido que aguantar y le estaban haciendo terapia gratis durante más de 8 meses estamos locos para que luego digan que no conocieron a un avión que no otro que se no sé que se meten pero deberíamos compartir que repartan que repartan un poco pregunta por aquí si Charles tiene amigos solteros si Charles tiene amigos solteros si Charles tiene amigos solteros por aquí mis amigas que quieren pues a ver si tiene Charles algún amigo pero dice que hay un montón de mujeres pidiendo pista para un hombre como Charles pero no para Charles un amigo de Charles sabemos que es tuyo nosotras nos respetamos aquí no te respetamos un amigo de Charles pero Charles pero Charles está dispuesto un poquito esperan ah bueno mira Charles si quieres Charles está dispuesto ¿no? mira mira chicas si queréis hacer una puja un jurado pues aquí de todas están encantadas contigo Charles todas encantadas ¿cuántos amigos tienes? además tiene un amigo que es aristocrate que sí tiene un título hereditario no es un título no es un título de mentira como el que eso lo ha heredado de verdad ¿no? ¿qué? creo que Patricia se encarga de las revendidas públicas entonces estás vendido sí, sí, sí vamos no te mejor relaciones públicas que Patricia no hay desde luego hombrecito va a terminar ahí vendido pobre pero si es que Charles ha sido también un descubrimiento la gente está encantada con él ¿el qué? hombres y mujeres de España amigos de Carmen de España Charles entra en su lado ay, ay, ay por aquí dice dice un amigo mío dice a Chan lo quiero hasta yo que no soy gay o sea que fíjate ay, ay, ay bueno Patrick llevamos una hora cariño de verdad muchísimas gracias una hora que te tengo aquí que allí son las ¿no? las 11 de la mañana las 11 de la mañana ha sido súper amable dime no, no que te quiero agradecer que te tengo aquí ya una hora que ha sido súper generosa conmigo pero vamos desde el primer día que nos conocimos ha sido súper generosa súper amable que muchísimas gracias que aquí lo que tú lo que hagas lo que vayas a trabajar si vas a hacer algún reality lo que sea ya sabes que yo aquí te lo pongo todo y somos súper fans o sea que estamos aquí para lo que quieras dime porque tú tienes yo soy fan tuya y de tu gente lo respeto mucho ahora hablando en serio tienes unos followers una felicidad una gente maravillosa que saben dónde encontrarme porque me han encontrado quiero que digas tú cuáles son mis redes sociales reales vale yo le contesto a todo el mundo deben saber que tardo mucho porque contesto a todo el que me escriben sea un perfil real o no a mí me da igual me mandan cosas feas lo que yo me mandan cosas bonitas contesto muy bien pero mis redes reales te quiero muchísimo te agradezco muchísimo el espacio que haces día a día son un fan yo tuyo siempre siempre contarás conmigo fuera y dentro de la virtualidad muchas gracias y también por suerte muchísimas gracias preciosa todas las reuniones que harán eso todas deben ser escutadas todas todas y deben hacerse un número para hombres hombres maltratados hay muchísimos que les da vergüenza ir a la policía porque se burlan de ellos cuidado esto también hay que decirlo bueno pues nada cariño muchísimas gracias y es que ya no sé qué más decirte que estoy muy agradecida la gente está encantada te están diciendo ay Patrick maravillosa guapa tal siempre vamos aquí muy bien besos Patricia soy fan de Patricia la gente está encantada bueno Patricia muchísimas gracias guapa un besazo un besazo gracias adiós guapa adiós ay que la he cortado ay la he cortado bueno pues ya está vamos súper generosa Patricia muy divertida vamos se ha hecho el directo ella sola maravillosa y muchas gracias muchas gracias Patricia bueno que os ha gustado bueno supongo que sí os ha caído bien no tiene problemas en contestar habla de todo es maravillosa Patricia una vez a la semana Patricia bueno Patricia ahora va a empezar unos está en Los Ángeles porque va a empezar un proyecto así de unas cosillas ya nos irá contando toda la semana no la puedo no la puedo tener yo la tendría todos los días vale se hace el directo ella sola con todas las cosas que tiene que contar toda se tiene un montón de historias para contar se hace el directo ella sola vamos espero que os haya gustado es que es verdad mira os voy a primero voy a poner ya lo comparto directamente comparto primero Twitter Twitter lo usa muy poquito pero así lo tenéis también y ahora luego os comparto Instagram vamos el Instagram se llama post donoso pero ahora os lo pongo también para que lo veáis un momentito a ver a ver en Twitter y así os pongo directamente compartir Twitter aquí lo tenemos este es el el perfil de Patricia en Twitter las redes sociales ya lo ha dicho las lleva ella o sea directamente podéis hablar con ella si puede ya dice que tarda un poco pero este es un vamos pues Patricia Donoso este es el que tiene en Twitter Donoso Post arroba Donoso Post vale pues ahora nos vamos a Instagram un momentito que la busco por aquí y ahora os lo pongo para que busquéis porque ya habéis visto que ella contesta a la gente súper cercana no tiene problema de nada y es encantado vale aquí lo veis así también veis una foto de Charles que está aquí para comérselo ahí en pijama aquí tomando el solete ya veréis ya veréis ya veréis yo que me parto con ellos de verdad es como una fantasía yo vivo como una fantasía como si fuera mi propio reality metí con ellos con las fotos que veo y las cosas que hacen yo me divierto sola a ver un momento a ver si lo estáis viendo por aquí vale lo voy a poner más esto y os digo y así veis también a las cosas veis a Charles por aquí y os digo vale se llama Post Donoso o sea P-O-S-H Donoso vale Post Donoso vale pues mira aquí veis a Charles la música la quito están en Los Ángeles Beverly Hills por aquí nuestra Patri mira Charles mira Charles que guapo va mirale que guapo con su gorrito su chaquetita que mono que mono va este chico vale vale bueno esto es una broma que le gastan a una uy la música no la puedo poner bueno pues ya sabéis hoy la queréis seguir en redes habla con todo el mundo no tiene problemas y ha hablado conmigo habla con todo el mundo ella no tiene problemas parecía una habitación de hospital no era una habitación pues no lo sé yo creo que es de su piso que ella está en un piso están en su piso no están en un hotel están en su piso bueno pues nada la voy a seguir si solo la seguís en instagram en twitter que tiene en twitter muy pocos seguidores tiene porque yo creo que lo abrió hace nada el de twitter esta semana o la pasada tiene muy poquitos pues en twitter también la podéis seguir en instagram y si hace algo bueno los nuevos proyectos que tenga ya me irá diciendo y por aquí la seguiremos la veremos el que quiera apoyarla yo la voy a apoyar me gusta mucho Patricia me gusta lo que cuenta como lo cuenta su fantasía de mundo me encanta y por ahora conmigo ha sido maravillosa así que ya 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 está ya os he soltado el rollo llevamos dos horas me voy a ir ya no vaya a ser que Ana quiera hacer directo o algo y ya me estoy metiendo yo en el tiempo en el tiempo de mi Ana que se suscriba al canal si yo creo que está suscrita al canal si fue ella la que me buscó a mí si dice que ella me contó que Charles vio un directo y le dijo mira tienes que escuchar a Carmen que tal que es muy sensata que me descubrió Charles y se lo dijo a ella yo creo que tienen que estar suscritos al canal seguro le deben salir los avisos que está suscrito se han portado súper bien ya lo veis que es como si estuviéramos hablando bueno una de nosotros cuando una de vosotros cuando llama aquí con total naturalidad no tiene problemas en ninguna pregunta no se corta es que necesitamos más Patricia con nosotros en la tele no gente que va a llevar que no de esto no de esto lo otro siéntame aquí a mi amiguito tal que si no no hablo pues es que da gusto da gusto bueno pues nada muchísimas gracias por estar aquí un día más me he saludado así hoy regulero y hay cosas que me habéis puesto pero es que no quería cortarla y tampoco he preguntado pero vamos si hablamos otro día con ella ya preparamos y me preguntáis lo que queráis que ya veis que es maravillosa y no tiene problema con nada ni a contestar a nada ni a contestar bueno bueno esto es mérito de Patricia que es la que ha hecho aquí una hora que se ha pasado ella contando todo bueno muchísimas gracias y nos vemos ya mira tengo audios pero es que no me va a dar tengo uno de Adriana venga Adriana lo voy a poner que es muy cortito cariño lo voy a poner que me da vamos que son nada 27 segundos a ver si se quiere cargar que no te quiero dejar ahí con el audio el otro lo he escuchado no lo he puesto el otro día Adriana o no a ver vas a tener que mudar el clickbait entre comillas la llamada esperada el momento inesperado ay Adriana super feliz super proud de ti y de nuestra comunidad en Indiscreta TV on the screen of course besos ay soy contenta ay que tonta un beso eres un encanto Adriana eres de verdad eres un tesorillo bueno pues muchas gracias a Gisela a Eterna Carmen Santiago a Adriana como no Patricia Donoso muchísimas gracias Patricia Charles soy maravilloso yo soy fan ya lo sabéis ya lo sabéis que soy super fan bueno y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí me he reído mucho mira cuando he leído la pregunta de Mortero Monedero creo que le ha dicho a Lanza de la Rúa la de Mortero Monedero es que bueno se la tengo que hacer en homenaje a Jorge tengo que hacerle yo la de Mortero Monedero bueno muchísimas gracias nos vemos ya mañana mañana que el nombre mañana seguimos nosotros ya mañana ya le damos bien a Raquel Mosquera y todo esto ya bien dado hoy ha sido un poco de Patricia y mañana ya le damos bien a Mosquera y compañía venga pues muchísimas gracias a todos María Jiménez Ricardo Mourinho Mar Chaleña Lanza de la Rúa Graciela Rodríguez Felisa Martínez Raquel Sanz Francisca Carranza Ana María Ana María Erzo Adriana María Rico Rocío Magenta guapa Rocío excompañera tiene canal Rocío Magenta se llama La Saetera Saetera cariño ¿cómo va lo tuyo? un besazo me acuerdo mucho de ti también me acuerdo mucho de ti guapa estás ahí basando también un momentillo ahí bueno venga pues Diana C Victoria Aguilar Argi también Gisela Gisela que nos vamos a tomar ahí yo también me apunto y nos vamos a tomar una botella ahí ahí a tu casa ya verás María Mary Mendy también Alejandro Milenaria Sandra PV Elana un montón Maite Moreno Mercedes Uriel a ver a ver a ver quién más quién más por aquí Graciela Rodríguez Juan Hernández Lía R que también estuvo por aquí nuestra Lía R que hace un montón que no la veía bueno Paloma Esteban Marchaleña Miren también si me dejo alguien Argi Belén García Yuna Bar también Iser también Iser de Oleaga bueno un montón y que sois muchísimos y muchísimas y no me da para todos a ver si hay alguien por aquí por el final vale Belén Aranza Pincela Maribel también por aquí bueno pues muchísimas gracias ha sido maravilloso lo he disfrutado mucho espero que vosotras también y vosotros lo hayáis disfrutado y nos vemos mañana gracias adiós bla bla adiós gracias gracias bla bla labia bla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!